Dicen que el sexo es una de las pasiones que mueve al mundo, y si tú no encuentras cómo revivir la llama de la pasión, y algunas cosas en tu casa, no se levantan ni con despertador. Tenemos a la mejor sexóloga de México, ella es Evelmira Cárdenas, y está aquí, en Don Cheto al Aire. Empezando a esta hora, con la mejor sexóloga de México, Evelmira Cárdenas. Hola Evel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, oiga, y yo diciendo, yo quiero un sugar daddy, ver también quien se deje a estas alturas de la vida, quien desee hacer contribuciones que mejoren mi calidad de vida. Como no, Don Cheto, estoy abierta, hacemos casting, si quieres hacemos un concursito por ahí, pero pues la evolución de la vida también aquí está en la manera en que podemos fluir, ¿verdad? Claro. Exactamente, hoy vamos a hablar del famosísimo, y siempre buscado, y algunas veces agradecido, orgasmo. Orgasmo. El orgasmo. ¿Por qué sirve, con qué se come, y por qué se busca tanto, con tanto ahínco, Edelmira Cárdenas? Bueno, el orgasmo se busca porque obviamente significa una manera de conectarme con mi cuerpo, con mi placer. En el caso de las mujeres, el promedio en tiempo que se lleva el orgasmo es alrededor de 14 o 15 segundos, y en el caso de los varones, 8 segundos. Bueno, en algo teníamos, ¿verdad?, que rebasar en tiempo y en la calidad de los orgasmos. Sin embargo, a través de la evolución y a través de la historia del ser humano, el orgasmo tiene una razón de ser importante por dos razones. La primera es que en este mecanismo raro, porque dicen raro, ¿por qué? Si se penetra o si se estimula el clítoris y se logramos alcanzar el orgasmo. No necesariamente. Cuando hay un orgasmo, hay unas contracciones. Yo sé, en el caso de las mujeres, que sienten como esas palpitaciones, se llaman contracciones neoclónicas, que se producen desde el útero y llevan hasta la parte de la vagina y en la vulva, que es la parte externa. Entonces, cuando hay esas contracciones, esta manera de tener la contracción es para que se deposite ahí el esperma. Se hacen las contracciones como un oleaje que garantice llevar el esperma hasta el útero y que pueda ser fecundado por el óvulo. En la época de la antigua Grecia, Hipócrates, que era el más estudioso de la medicina, decía, a ver, a ver, a ver, espérenme, me estoy dando cuenta que si a las mujeres no solamente les penetramos o introducimos el genital, sino que nos damos cuenta que cuando ellas están en su máximo éxtasis, se logra con mayor efectividad el embarazo. Por lo tanto, lo que recomendaban los expertos y los médicos desde aquellos años es, no solamente es cumplir con el objetivo del acto sexual, sino también hay que darles placer. En algunas investigaciones que se han realizado actualmente, sobre todo se utilizó, obviamente, algunos animales como la vaca y el, y en un cerdo, porque a ver que los, las, las cerdas tienen el orgasmo promedio de 30 minutos. ¡Ay, qué envidia! ¡Qué envidia! Bueno, a esta teoría se le llamaba, se le llama prosucción, porque la, la vagina succiona el esperma que lo lleva hasta, hasta, hasta el útero. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que muchas de las personas que dicen, ¡ay, hay que embarazar a la mujer! Sí, pero la manera más efectiva de hacerlo es garantizando el orgasmo. Los seres humanos nos llaman, este, bípedos, porque caminamos en dos pies. Por lo tanto, es importante que estas mujeres que siempre se mantienen en pie al momento del contacto sexual y cuando viene el orgasmo, hay que garantizar que manezcan acostadas para que con las contracciones del orgasmo se transporta el esperma, llega al óvulo y se, y logramos, este, reducir la posibilidad de que el esperma se pierda. Por eso, cuando viene el orgasmo, favorece mucho esta retención del esperma, para que haya cansancio, para que haya agotamiento, para que la mujer se acueste y no se levante, descanse y se logre la garantía del orgasmo, sino de perdón del embarazo. Pero ese es un punto de vista totalmente biológico. Biológico, sí, sí, sí. Biológico, claro, porque hay que comprender la razón de ser del orgasmo a través de la historia. Sin embargo, hay que hacer también una interpretación a través de lo emocional, de lo psicológico. Cuando hay ese orgasmo, se presenta mucho una condición de paz, de armonía, de empatía con parte de la mujer, hace el varón. Por lo tanto, si yo experimento este dichoso orgasmo a través de qué, de muchos estímulos, de muchas maneras de lograr conectar con la pareja, pues entonces el placer hace que se mantenga una alta frecuencia de seguir manteniendo relaciones sexuales. El orgasmo vino a decirle al ser humano, a ver, güey, no necesitamos embarazarnos para conectarnos. Hay que lograr tener esas ganas, esa energía, esa manera de estar aquí. ¿Y para qué? Para que podamos tener mucha cantidad de orgasmos sin necesidad de salir embarazados, don Chet. Fíjese que sí, o sea, desde el punto de vista biológico, eso es lo que era. Pero ya cuando se descubrió que no, nomás era para la procreación, ¿verdad? También hay cosas que sí definitivamente te atan, te amarran a esa persona. Son cosas más, no sé, lo espiritual a través de lo carnal. ¿Quién sabe cómo decirlo, Edelmira Cárdenas? Pero sí que hay una empatía ahí. De hecho, un buen orgasmo te hace saber como mujer, quiero pensar, tengo entendido, si eres compatible o no con esa pareja un 100%. Si dices, si es un candidato para algo más. Vayamos con una experta que es Giselle Bravo y nos cuente si es cierto, ¿no? Ay, yo qué güey es. ¿Qué? ¿Eh? 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 Sí. ¿Cómo? Ok, bye. No, aquí en realidad, queridos amigos, porque además haya o no haya pareja, ¿cuál es la función del orgasmo también en una mujer? Aumenta considerablemente su autoestima sexual, mejora su motivación, pero aún más importante, aumenta, demostrado científicamente, aumenta sus niveles de creatividad. Por eso, cuando se dice que de las, por ejemplo, de Frida Kahlo, se habla que de las mejores obras que ella creó era cuando tenía un amante ruso, queridos amigos. ¡Anda! ¿Por qué? Porque estaba tan motivada, tan, tan, como decimos la palabra y nos reímos, tan orgasmeada, que sus niveles de creatividad al momento de tocar los pinceles y hacer una obra majestuosa sobre el lienzo despierta aún más el entusiasmo, la creatividad y la manera en que transitamos frente a la vida. El asunto, entonces los hombres dirían, ¿y nosotros qué? El problema, la mayoría de los hombres, voy a hablar un poquito de la diferencia antes de que nos caiga el tiempo. En el caso de los varones, como no hay una educación erótica, están acostumbrados o fueron habilitados para que el orgasmo hubiera sido el objetivo más importante de su vida. Por eso se masturban corriendo a escondidas en el baño, en friega, ¿no? Intentando alcanzar el orgasmo de una manera a prisa. Sin embargo, en el caso de las mujeres, nos conectamos más a través de las emociones. ¡Ojo! No estoy hablando de enamoramiento como tal, estoy hablando como esa energía que nos mueve, nos conecta, nos apasiona, le damos tiempo a degustar. Necesitamos el beso, el fuego, el cachondeo, pero si estoy conmigo misma o estoy en un autoerotismo, lo que hago es escuchar mi cuerpo, es poderlo estimular de tal manera que esa necesidad de contactar se ve coronado justo cuando viene el orgasmo. En los taoístas, que son la vieja disciplina china, ellos dicen, de seguir manteniendo la energía. ¿Esto qué significa? Que ellos no tienen un orgasmo. O sea, lo güey es la verdad. O sea, ellos se concentran en su cuerpo y cuando tienen el orgasmo, el orgasmo, lejos de liberarlo, así como nosotros de... Y luego agarras tu cervecito, tu cigarrito, tu tequilita... Yo me llamo. No. Los taoístas o la cultura asiática lo que hace es que en lugar de hacer... Ellos tienen el orgasmo y en automático esa energía que emana el orgasmo, la regresan al cuerpo y la colocan dentro, o sea, en los órganos internos, porque ellos dicen que seguir manteniendo o llevando la energía nuevamente al cuerpo hará que garanticemos la vitalidad y la juventud de los órganos de nuestro cuerpo, o sea, el corazón, el riñón, ¿no? Entonces, ellos sí no se arman con babosadas y dicen, ni más palomas. Todo lo que emita de energía la regreso al cuerpo a través del orgasmo. Por eso los hombres tienen esa disciplina de poder tener muchos orgasmos sin eyacular, porque ellos consideran que la eyaculación es una fuga de energía del varón. Y las mujeres, a medida que más orgasmos tenemos, más nos conectamos con nuestro cuerpo, pero más nos conectamos también con la divinidad. Fíjese qué bonito cierre, Edelmira Cárdenas, conectar con la divinidad. Eso es el orgasmo y su función. Totalmente, queridos amigos. Así es que, con o sin pareja, que tu objetivo no sea alcanzarlo. Que tu objetivo sea todo aquello que me lleve al orgasmo. Porque cuando lo tengas, ahí sí, don Chento y queridos amigos, ahí sí aparecerán los togos artificiales en tu vida. Yo me quiero conectar divinamente con usted, señor. Tú no te conectas divinamente y tú conmigo para nada. Qué divinamente y yo, por el amor de Dios. Conecten, sí, con él. Edelmira, muchas gracias por esta plática sobre el orgasmo y lo importante que es, el papel que juega y esas cosas, con la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, que por cierto está teniendo terapia en línea a todo el mundo, nomás que le echen un mensajito a sus redes sociales, ¿verdad, Edel? Así es, mis queridos amigos, sobre todo quien quiera tener orgasmos de mejor calidad o simplemente un orgasmo o cómo conectarme más a través de mi cuerpo y de mi pareja, mándenme un mensaje a Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel y en mi Facebook, edelmira.mastersex. Para que la sigan en sus redes sociales, les mando un mensaje para su terapia. Es doctora. Ella es licenciada en psicología, en sexualidad y además doctora. O sea, tenemos a la mejor aquí, hablándolo por lo claro, Edelmira Cárdenas. Yo ya no tengo remedio, Edelmira, ya mi edad. ¿Por qué no? Don Cheto, sí, sí tiene, sí, mire, la diferencia es que las mujeres podemos tener la capacidad orgásmica hasta que petateamos, hasta que nos morimos. El hombre tiene totalmente focalizado que el orgasmo viene con la erección y pues ahí valimos con cacahuate porque si hay problema de erección, creen que no podemos tener el orgasmo. Ah, pues si quieren y si gustan, próxima semana en los varones, ¿cómo tener tal vez orgasmos sin eyacular? ¡Guau! Eso, tarea perrón allí. ¿Eso es posible? Tarea perrón allí. ¿A poco se pueden tener orgasmos sin eyacular? Se puede, se puede. ¿What? Si Edelmira dice es porque se puede y próxima semana lo vamos a descubrir aquí. Edelmira Cárdenas, un abrazo, que tenga un bonito fin de semana, la queremos mucho. Igualmente, les quiero, bonito día. Síganla en sus redes sociales y recuerden que tiene terapia en línea Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México con nosotros. Don Cheto. Don Cheto. Don Cheto llega del pasado y tú te vas con él y yo me quedo, me quedo en el presente. Ya estamos al aire. Está escuchando Recuerdo. Aquí hay dos personas que solamente se emocionan con esa música, usted y la Cindy. Sí. Ahorita vino oyendo una playlist que hice una playlist de la industria del amor. No le voy a preguntar porque me va a salir con ese tema todo el día. Sí, no, ya, bye. Una playlist de la industria del amor bien perra y ahorita vine escuchándola. Cindy, canción favorita. De la industria del amor. Rosas rojas. Si te quedaras, sí. Ajá, si te quedas. No, estaría dispuesto a cambiar mis vidas como tú quisieras. Eso, Cindy. ¿Por qué no podemos regresar? Que yo ponga esas cancionzonas aquí en el programa. No, haciéndonos a gusto. Señor, ponga un podcast y ahí las pone. Y se lleva a Cindy. Man, que sea una al día. No. Habla con la gerencia. Así estamos. Quilis, nomás una. Una del Remember. Así ponle. Las del Remember. Sí, el problema es que dos días o tres las va a hacer y luego al cuarto ya no va a querer. No, en la rola nunca te voy a fallar. Ay, señor. Yo con usted ya perdí la fe. No, neta. Yo. En la rola nunca te voy a fallar. Yo. Usted es bien cambiante, viejo. Es una perrona gira. De hecho, ya mandé a hacer unos drabos nuevos que digan, este no es jueves de misterio, nomás es jueves. Mira. Unas de topaz. Unas de... ¿Capaz? De topaz, de topaz. ¿Qué es topaz? De la mafia. Topaz es un carro. O sea, todos esos grupos de los Acosta, de los rehenis. De las rolas perras ahí, pues, gruperonas, hijo. Gruperonas. No, pero tú no mueves los hilos para que sucedan cosas chidas. Ay, señor, muevo los hilos y luego usted ya no quiere hacer nada. Nomás una. Lo único que pido es una perra canción al día, hijo. Esta es una de Grupo Mojado. A mí me gusta Mojado. Mojado, tres. ¿No le gusta Grupo Mojado? No, yo, yo, nosotros teníamos, yo tenía, yo cantaba en un grupo que era como la copia pirata de Mojado. ¿Y? ¿Cómo se llamaban? Vivíamos aquí en el este de Los Ángeles. ¿Cómo se llamaban? Los Mojados de Lesty. Los Mojados de Lesty. Porque eran del este de Los Ángeles. Sí, pues, sí. Ah, ok. That's cool. Los Mojados de Lesty. ¿Y si ya no vieron de gira o ahí muy leve? Claro, hicimos una gira. ¿Por dónde? Todo el interior de Baldwin Park. Todo el interior de Baldwin Park. Toda la marisquería. Hey, habla con la gerencia y el lunes quiero una respuesta y lo quiero pronto. Dime si en tu vida se ama de otro tonto. Yo no. Pura, pura grupera. Es más, le vamos a poner al segmento. Señor. Grupera. Todas las veces que he hablado con la gerencia por temas cuestionados con usted, me queda mal. ¿Sabe cuánto trabajo me costó regresarme a ese dado de necesidad y nunca lo quiere hacer? Y lo hacemos. ¿Sabe cuánto me costó que volviéramos a ser tumaburros y nunca lo quiere hacer? Ándele. A ver, yo te digo cuánto y tú me dices que te costó más. O sea, tú dices, no, pues me costó más. Sí. ¿Ya? No, mejor no. Ah, quémese, quémese el aire para que vean. ¿Qué te voy a decir? Gruperras. Así se va a llamar, gruperras. Nah, bro. Don't do it, I eat. Gruperras. Un nuevo sesmío. ¿Puedo decirle además otro comentario referente a eso? Sí, señor. ¿Están pensando que su programa cada vez se escucha más en plataformas que en el radio? Porque así está migrando la nueva era, la nueva generación. Ajá, por eso hay que traerlos con música. Sus nuevos segmentos no pueden ir a plataformas porque no podemos poner música. Sí, pero el del gruperras nomás va a ser una rola, ¿qué importa que si no vaya? O sea, usted nomás quiere tener el gusto que le pongan una. ¿Sabe qué? Sí está chido porque así, si no te quieres perder gruperras, no nos escuchan. Ah, mira, le tengo la mejor solución. A ver. Pongamos gruperras a las cinco de la mañana y pregrabe el antes de irse. Así, mire, no pone sus repetidos y le doy el gusto. ¡Oh! ¡Una condición! ¡Una condición! Todos se me van a ir, nomás me va a operar Cindy. Yo y ella vamos a ir al sendero. Está bien. D, Dio. Rato hecho. Rato hecho. Pero ¿cuántas rolas puedo poner en ese sendero? Pues déjeme hablar con la gerencia. Habla con la gerencia. Pero va a ser a las cinco perras de la mañana. Pero quiero rola y hablar, rola y hablar, rola y hablar. Comercial y rola y hablar, rola y hablar. ¿Qué? No quiero nomás. O llegue temprano cualquiera de las dos. ¡Oh! Ese segmento va a durar un... Veo que... Una semana. No, dos días, güey. Yo siento que ustedes en vez de mejorar el programa lo quieren empeorar. ¡Ah, re surto! Yo, a verdad, buena, mi esposa tiene una teoría. Sí. Que el chino es un infiltrado de los demás programas para desmadrarnos desde dentro. Eso sí, sí, sí. Yo también lo sospeché. Como que el chino le pagan a alguien, a alguien le pagan, no sé qué, como para venir a desmadrar el programa desde adentro. Dino la verdad, chino. ¿Quién te paga? ¿Y yo qué güey tengo que ver con sus méndigas? Porque pues no vienes a hacer nada y lo poco que haces es para destruirnos. Pues así que diga que hace mucho la Ferrari, tampoco. La Ferrari es nuestro mejor. Si no te cabe, no repartas, dice la Ferrari. Bueno, Ale, ahí te encargo. Gruperras. A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. No, 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 durante el programa. A partir de cuándo. A las cinco de la mañana. Gruperras. No, pues después de una semana que lo... A las cinco de la mañana y lo quieres aquí en Vivo el Viento, ¿verdad? Liberación, temerarios, prindis, ladrón, mojao, viento y sol. ¿Verdad? Tocar rolas de los bondadosos. Ahora sí se da cuenta. Los barrones y afogaca. Los hermanos barrones. ¿Hijos de barrones? Los hermanos barrones. El Renacimiento. La edad tropical Panamá. Con el muchísimo Apache. Oiga, ¿no se da cuenta que es ahora la gente quiere estar así como ya bien prendidos, listos para ir a trabajar? ¿Con eso usted le va a dar el mejor machine? No, no te crees. ¿Cómo no, hijo? La canción va a poner pilas a la raza aceleradona. Ya le imagino. Oh, qué gusto devolver. Ándale, Rigo. Rigo es amor. La cara de la Cindy cuando dijo todos los nombres, Cindy. Ah, sí, ah, sí. Se fue a las perras allí. Vea lo que dice María. Dice María. Zahid, apoya por favor a Don Cheto con sus canciones. Por mucho que le guste, no va a durar más de una semana. Hazlo. Hazlo, hazlo. Tú naciste para mí. Ah, no, se replaylistó la perra. Ándale, pues. Los quiero mucho y apóyenme en este. Apóyenme. En vivo, Don Cheto al aire. Señores, buenos días, familia. Desde que el mundo es mundo, señores. Se ha hablado de que el hombre o la mujer pueden separar al otro de su familia. ¿Me explico? O sea, si yo me alejo de mi familia, ¿es por qué? ¿Qué va a decir mi familia? La vieja ya lo alejó de nosotros. La vieja no nos quiere. O tú, Giselle, desde que se casó con ese vato, ya lo alejó. Le metió ideas. Ajá. Pero ahí está usted. ¿Qué es lo que opina, señores? Eso, ¿influye la pareja en alejarnos de nuestra familia inmediata, que es papá, mamá y gente inmenuda? O es decisión de uno el decir, me alejé de mi familia y de amigos porque yo quise. Nos gusta echar, no nos confundamos. Nos gusta echarle la culpa a la pareja. Pero la última palabra, ¿de quién es? De uno mismo. Hijos buenos, hijos, hijos, hijos que estaban al pendiente de sus padres, que nomás se casaron. Y adiós. Y a babay. Ok, si yo tengo un hijo que está al pendiente mío, de como papá, y de repente mi hijo se casa con una tal Giselle. Ay. Este, y ya no me visita igual, ya no, vamos a olvidar de lo económico, ¿ok? Porque no quiero que eso sea una, una, un factor. Aunque, pues, aunque también juega una parte aquí. Este, y ya no me visita, ya no me habla, me tiene ahí arrumbado como padre. ¿A qué le voy a echar la culpa? Al, al, con el que se casó mi hija que le prohíbi. Ajá. Ahora, si ha habido casos de que le prohibir con la familia a la pareja al otro. Ah, sí. ¿Usted qué opina, Argüendi, de esta mañana, señores? El separarse de la familia, padres, hermanos, es responsabilidad de uno o si influye la pareja. 818-563-1055, 818-563-1055. Ok. Regresamos con esta encuesta perrona. Muchas gracias. Muy buenos días, y tenemos esta encuesta, Don Cheto. En verdad, la pareja influye en que nosotros nos alejemos, ya sea de los padres, de los hermanos, no sé, de cualquier tipo de familiar. En verdad, ¿nuestra pareja tiene esa influencia entre nosotros, Don Cheto? Esa es la encuesta de esta mañana, 818-520-1055. Yo estoy tratando de ponerlo en letras. ¿La separación de la familia es culpa de la pareja o de uno? De uno. Ah, está bien. No, está bien. Tiene perfecto. Es de uno, Don Cheto. Quitémonos de broncas. Es de uno. Usted tiene el poder, usted tiene los semejantes tamañotes para decir, ¿sabes qué, vieja? Ahorita vengo, voy a ver a mi mamá, a ver a mi mamá, a ver a ir a ver a mi mamá, se acabó. Gracias. Yo tengo sentimientos compartidos con eso, Don Cheto. Yo también estoy como tú, Giselle. No, señor, no, señor, no, vámonos. Usted es el dueño de su decisión. Si usted dice, voy a ver a mi mamá, voy a ir a ver a mi mamá, se acabó. Yo como el chino. Claro. Pues yo, Giselle, creo que va a mostrar de su contra de ustedes dos. No, 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 no. Giselle, ¿cuál es lo que te tomas de esto? Porque yo pienso que ya cuando te casas y tienes hijos de por medio, creo que ya cambia un poquito tu manera de pensar. Vas a pensar también, bueno, se supone, ¿no? Se supone que vas a pensar mucho en esa familia que acabas de comenzar. Entonces, siento que cuando te ponen a escoger, ahí ya estás como en ese dilema. Escojo a mi familia, a mis hijos o a mi madre o a mis hermanos. Pero es que no hay momento de... Estoy, estoy, estoy más o menos contigo, pero yo tengo otro pensamiento. No tienes que poner... Un tercer pensamiento. O sea, ahí hablan tisnos a las llamadas. Don Cheto, los hombres en general, a mí me parece que son flojos, son ahuebonados para hablar con la familia, para estar pendiente de la mamá y del papá. Muchas veces la misma mujer los tiene que estar arriendo de llámale a tu mamá, llámale a tu papá, porque no nos gusta hacernos cargo. Nosotros somos muy cuachalotes en muchas cosas, Don Cheto. Entonces, si de por sí tienen un pretexto de que la mujer no quiere a la familia, lo agarran de pretexto para decir, ¡Ay, no es que mi vieja no se lleva bien con ellos! No sean pilmamudos, señores. Si ustedes no se llevan bien con la familia, si ustedes no se llevan, hablan con su mamá, con su papá o con su familia, es porque ustedes quieren. No le echen la culpa a la mujer. ¿Alguno más del equipo que quiera hablar, han sido a las llamadas telefónicas? Ahora, el poner de excusa a los hijos, es que mis hijos, primero está mi familia. No, señor, su familia siempre va a ser su familia, sus hijos siempre van a ser sus hijos. Pero cuando te ponen a escoger, Chino. No te pueden poner a escoger. Yo sé, pero hay veces que sucede eso. ¿Qué tal si la esposa, a ver, permíteme, ¿qué tal si la esposa de plano no se lleva bien con la mamá, ya le ha hecho lo más que puede? La dejas en la casa y te vas a ver a tus papás a tu hija. Gracias, gracias. Pero ese es un hombre que a lo mejor mentalmente se tiene los, para decirle, ¿sabes qué hago eso? Pero no todos piensan de esa forma. Porque las mujeres la hacen de todos. Ok, that's what I'm saying. Te va a durar sin hablar una semana, tu ruca, por si no me hables. ¿Por qué? Por eso yo tengo que mi punto es un poco en medio de los dos. Exacto. Pero mi punto no vale, el que importa es el del público. Señores, el separarte de tu familia, que es tu papá, mamá, hermanos, incluso hasta amigos, es tu decisión o influye la pareja en que te desafanes. Voy con Víctor Lina número tres. ¿Cómo estamos, amigo Víctor? Hola, bueno, yo me he hecho todo. ¿Qué pasó, viejón? ¿Cuál es su what you take, what your opinion? Mire, tengo dos puntos. Antes que nada, bueno, antes que nada, saludos a ustedes. Y un saludo para mi esposa Emilia. Mi primer punto es, uno decide de estar o no estar con los papás. Trata uno de darle más tiempo a la familia nueva, y tal vez es por eso. Y el segundo, puede ser porque los papás y los esposos o parejas no siguen bien con los otros papás de las parejas. Ok, bien, bien, o sea que eso es decisión propia, y muchas de las veces porque no hay una química entre suegros y yernos o nueras. Voy con Adela. ¡Adela! Sí, Don Cheto, lo amo. Yo no la amo. La deseo. Ay, Don Cheto. Adela, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué habla así? Don Cheto, eso incluye en el hombre. Sí. Nosotros tenemos la situación igual, pero mi hermano puso a su esposa en un lugar y mi mamá en otro lugar. Y a las dos, está con ellas. O sea, si la esposa no quiere estar ahí muy bien por ella y él va a hacer su rollo con su mamá. Sí. Ah, ok. No, no lo entendí, ¿yo me lo explica? Que su esposa no quiere tener contacto con la suegra, entonces él como diciendo, está bien, si tú no quieres ir, yo voy. O sea, le da su lugar a cada una. Eso está bien de mi compa. Es lo que estamos diciendo, que hay hombres que... Y la mujer tiene que entender ese jale. La mujer tiene que entender porque son mujeres, lo que pasa es que no hay una... Unas no entienden. Entre las mujeres no hay una comunión, muchachas, de verdad. O sea, no hay una comunión de género. Nosotros los hombres que somos más animalados, tenemos más comunión de género... Ah, sí. ...que ustedes. Ya. Sí, estamos como que entendemos, entendemos al hombre. Pobre vato, pobre vato. No, pues la neta el vato sí la riega, pero pobrecillo. La mujer no entiende. La mujer es capaz de decir, tu familia ya somos nosotros. Y enojarse porque vas a visitar a tu mamá. ¿Y por qué digo que no hay una comunión de género? Porque ellas son mamás y a ellas no les va a gustar que su hijo un día no las visite porque la vieja no quiere. Entonces, por eso es como que se me hace a mí claro que digo que no agarre la onda de la mujer que usted también es mamá, muchacha, y que el día de mañana es un tacuachito que tiene y probablemente le toquen una que no la dejen ir a ver, que no los dejen y que la visiten a usted y usted va a llorar y a sufrir. Pero cada quien es responsable de sus actos, don Chito. Yo tengo una opinión, Chay. A ver, diga. Yo estoy en medio de las dos cosas. Yo digo que uno es responsable, al final de cuentas es responsable, pero de que tu pareja... Influye. Influye en que no los visitis o los visitis. Esa es una realidad también. O sea que estoy entre fiti y fiti. Sí. Sí influye, claro que influye. Porque te puede ser culpable. Cuando tu ruca te empieza a hacer de pancho, que para qué vas, que a dónde vas. Si tu esposo te empieza a decir, ahí vas otra vez allá, quién saqué pedos, huelas allá. Y empieza, y cuando vas y regresa y te deja de hablar. Señor, señores, no se nos olvide una cosa. Los hombres preferimos aguantarnos cosas que pelear con la mujer. Bueno, ahí sí le doy un poco. Preferimos callar. Los hombres preferimos, ¿sabes qué? Mira, no voy a ir a ver a mi jefa por tal de no pelear con esta. Don Chito, si entonces si fue su preferencia, después cuando lo deje su mujer, no diga, es que por mi vieja no los veía. No eche culpas. Las responsabilidades de cada uno es su responsabilidad por no pelear, darle la razón a la mujer. Es decir, ok, mi ruca influye porque se enoja, porque por cualquier razón que sea, no me importa. Porque yo voy a ver a mi jefa o mis jefis y les mando un peso a mis jefis y mi ruca se enoja. Sí influye en que yo no vaya seguido o no les mande dinero seguido. Pero, al fin de cuentas, ¿dónde está ese vato que dice, ¿sabes qué? Yo no le estoy quitando ni tiempo a mi ruca, ni dinero de su bolsa, ni pandes, ni un taco de su boca. Y voy a ir, y voy a ir porque voy a ir, porque es mi padre y es mi madre. O sea, no hay ese, los hombres no damos ese paso que también debería hacer, de decir, hey, hay alguien y tú, que tu ruca no quiere que vayas a tus papás y ahí te quedas en tu casa haciendo nada. ¡Nada! ¡Nada! No es que digas tú, ¿sabes qué? No quiere que vayas con mis jefis porque hay un plan familiar y vamos. ¡No! Estás allí, en el sillón, cambiándole al perro Netflix. ¡A ver qué güey se encuentran! Ya mirad, si cien minutos de una, diez de otra, no hay nada. Ahí estás cambiando, a ver quién juega, yendo la legata de los deportes. No haces nada. Vamos con la línea telefónica. Alejandra dice que el alejarse de la familia es falta de carácter de la persona. Alejandra, ¿cómo estás? Saludos a Vickersil. Buenos días, don Cheto. ¿Cómo está? Lo, bien aquí, deseándolo. ¡Oh! Oye, dice, Janna. Yo pienso que es falta de carácter de la persona. Claro. Muy bendita. Porque esta persona ya no es menor de edad. Que usted le tenga que decir qué es lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Mire, un consejo que nos dio mi padre a nosotros antes de casarnos, nos dijo, el día que ustedes se casen, si tu esposo no quiere venir a ver a tu madre o a tu familia, no lo obligues. Pero el día que él quiere ir a ver a su madre, déjalo que se vaya. Si a ti no te nace ir a ver a tu suegra, no la veas. Ella no es nada de ti. Forma parte de tu familia, pero yo pienso que no te duele igual que tu madre. El día que tú quieras venir a vernos a nosotros, la persona importante aquí, eres tú. Él es parte de la familia, pero no es tan importante para nosotros como tú, que eres nuestra hija. Esa es bonita manera de pensar, don Cheto, de cierta manera. Sí, pues es que, ¿sabes qué? Debe uno de saber cómo Donald Thomas, hacer un muro y decir, mira, el amor que tengo a ti y a mis hijos es este. Y hay un amor de padres que tú también, también hay una cosa que influye mucho. ¿Qué? ¿Cómo creciste tú como hijo? Quiero despedirme, cerrar este tema porque ya voy a los cortes y comenzar, no quiero tardarme. Pero también influye mucho cómo creciste tú como hijo. Si tú creciste y como un hijo que no te llevas bien con tu papá y tu mamá, no vas a entender que tu pareja quiera ir seguido a verlos. No vas a entender que tu pareja quiera ayudar a sus viejos. Porque no es algo que tú viviste, ¿verdad? Si hay un cierto rincón en tu familia, no te identificas, entonces no tienes un parámetro de decir, esto está bien, esto está mal. Señores, sí influye la pareja, pero también creo que es decisión personal en no ir. Las viejas quieren todo, toda la atención. Las viejas siempre quieren todo el amor para ellas, todo para ellas. Todo para la vieja, todo para la vieja. Y la mujer debería, no chinsacurroto a este viejo, pero debería considerar tener más empatía con ustedes mismas mujeres. Ustedes son mamá, ustedes tienen chiquillos que los aman con todas sus entrañas y que son sus ojos. Pues, ¿qué cree? Les tengo una noticia. Para las mamás de uno, así como estamos nosotros de feos, somos exactamente el mismo equivalente que sus hijos para usted. ¿Es la edad que no le gustaría que anduviera el hijo suyo que ahorita tiene el día de mañana que tuviera con una vieja que les torciera el hocico y que no les prohibiera o que les prohibiera visitarlas? Sean empáticas entre ustedes. Ándenle pues, no estoy enojado, güey. Es el viejillo del bozarrón, Don Cheto al aire. ¡Ahí anda la raza! ¡Anda la raza! Bueno, los sneakerjesis, con los tenis de concha, van a ser los tenis de concha de Adidas. ¿De Adidas? Están chidos, están chidos. ¿Sí le gustaron, viejillo? A mí se me ha sido un buen concepto. No sé si los traería yo puestos, pero se me ha sido un buen concepto. Pues lo están rindiendo homenaje supuestamente, ya lo hizo oficial Adidas. Pues los que son muy apegados como a los sneakerheads, como se dicen, pues me imagino que sí lo van a comprar. Sí, pues son los tenis tan chidos de concha. Está muy buen el concepto. Yo no sé si yo me los pondría. Es que ya dejé de coleccionar tenis yo. ¿A poco si ya no se la toca? Ya están queriendo vender los que tengo. ¿Meta? Sí. Cualquier rato los supero. Cualquier rato me los sorprendo, digo, con esto. Yo siento que no los vendo. No, no va a vender todos los que tengo, pero me va a quedar con los meros perros y los ladrillos también a venderlos. Oiga, pero ya tiramos las cajas. No le hace. No pasa nada. No, 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 no lo que me dé. No, pues ahí sí valen una corta. Pero yo entiendo que sin caja cuestan menos, pero ya casi no hay puristas del zapato. Ya no se fijan tanto. Antes sí, antes era, uy, no, cuidadito. La caja está dañada. La caja está dañada y ya te, no, ahorita ya no hay tanto purista, ya no hay más raza que quiere traer tenis puestos, ¿verdad? Entonces ya cualquier rato, entonces ahí están los tenis de concha. Supuestamente van a haber tres modelos, la concha de chocolate, la de vainilla y la de fresa. Sí, yo vi al Capi Pérez con unos ayer, ayer, como estaba ya traía unos ahí. Ah, ¿por qué traía unos? Sí, como el vato, pues el vato es allá, pues celebridad mexicana. They get priority. Ahí luego los adidas se los manda al vato. Ahora, supuestamente, bueno, en pesos va a ser dos mil trescientos noventa y nueve pesos. Aquí en Estados Unidos, ¿cuántos serían? Sí, tres mil pesitos va a costar más o menos 150 varos. No está mal. They're like, son como furry, ¿no? Así como de borreguito. Sí, es como borreguito, pero sí tan chido el concepto, la mera neta sí está chido el concepto. Sí, sí, yo sí te veo con unos de concha. No, 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 no es mi estilo. Este reniega de su origen. No, no es mi estilo, no, no me gusta. No, no creo, vale. Ay, siempre reniega eso. Es como, bueno, Samita, hoy salen con los vape también con adidas, no me gustaron. ¿Los jarritos los cancelaron, o no? No, sí salieron, pero no gané, esos no gané. No, pero ya cancelaron muchas, sí, hubo un jale allí con los de jarritos. Oh, valiendo. Ha habido varios, este, mexicanos, mexicanos, pues han salido los de este, ¿cómo se llama? De Paul Rodríguez Jr., él también sacó unos ahí muy mexicanos. Ah, sí, hace mucho tiempo, ¿no? Han sacado como tres, como tres, don S.B.s, skateboarders, los de chiquetes. He's cute. Thank you, I am cute. No, 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 el hijo del, el hijo del comandante. Oh, ah, no sabiendo. Cuando lo vi dije, oh my God. Tiene unos bien perrones, pero, o sea, es que los tenis de él es uno, uno y uno de otro, no son iguales, el izquierdo no es igual que el derecho. Está chido. Pero entre todas esas mezcolanza pueden salir unos grandes tenis ahí. O sea, que eventualmente que saquen uno. Hay uno americano y uno mexicano, pues, entiendes. El ten mexicano tiene una parte de enfrente que es como una cosa de charro. Oh, puede ver, ¿usted no compró unos de él? Yo tengo esos, yo tengo esos. I remember. ¿Dónde van a salir los de concha? No los veo. En Adidas, son de Adidas. En la paradería. ¿Cuál vas a querer? ¿Fresa, vainilla o chocolate, chino? Ay, fresa, no lo conoces. No, la neta, a ti si te verían perros unos con esos pantalones que usas en fricacharcos, así, con ese tipo de tenis. Si tuviera que los de chocolate. ¿Sí? Sí. Tú unos de fresa, I said. Los rositas. Los rositas. La Ferrari, pues. Vanilla. ¡Tira! ¿Qué? Yo y tú, hija. Nomás nos pintamos unas rayas. Nos pintamos, mira, de blanco y luego una raya así. Ya tenemos la patota así redonda la güey como alefante y ya me parece ya concha de porcija. Ya nomás nos pintamos esa raya. Como que era unos tenis de bolillo chino. ¿Estás chino? ¿Estás con esa? Unos de bolillo ahí bien perrón. Estás esos de, o sea, era un madrazo. ¿Salieron unos tenis? No, es que salieron ustedes bien raros. Hace unos semanas una marca también muy underground sacó unos que están al revés. ¿Cómo, cómo? Haz de cuenta que cuando te los pones está en lechura que tú metes la pata, pero la punta es la suela. No manche. Y la, no la suela, la punta es la, el talón. Y el talón es la punta. Tan raro, tan raro, pero tan, tan curioso. ¿Saben los que me hicimos de plano? Me sacaron de onda esas botas rojas que parecen así como de videojuegos. La de, la de, sí, las de Astro Boy. Esas, ay no, esas me sacaron de, o sea, no puedo, no puedo, no puedo imaginarme saliendo a la calle con esas botas. Es que son más como para, como fashion. No, como para decir, ay, las trae. Sí, pero, o sea, cuando güeyes vas a ir a un restaurante con tu morra y que te salga con tus botitas. Sí, sal, y hay vatos que sí. Bueno, sí, pero, o sea, yo no me puedo ver con una persona que traiga esas botillas así, no, de. ¿A poco no? No. O también los zapatos, la de Valenciaga, hay unos amarillos que me gustan, por cierto, que son de como grafiteados, tan perros, pero sacaron unas botas bien. Exóticas. Exóticas, digo, güey, ¿cuándo te vas a poner eso? Unos, unos como esos daneses, ¿cómo se llaman? Son de los que metes la patita de madera. Ah, sí. Y este, y no. Hay unos como de Frankie Stable, refejo. Que refejísimo, digo, ¿qué se va por esa madre? Sí, están tan regachos, hay unos bien gachos allí. Sí, por eso digo, no, hombre. Muy high fashion. ¿Cuáles son los más feos que tengo yo? ¿Que a nadie le gustan? Uy, en hartos. Ay, yo ya les sé los que usted tiene. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Esos piratones que se compró recientemente. Los que pintó. Ay, no. Estaban chidos y perros. No, 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 no. Un día de estos que se lo ponga me permite tomarle una foto y hacer una encuesta en mi Instagram para ver qué opina la gente. No los traigo ahora. Por eso, cuando los traigan, si me permiten, no le ofrecería. Sí, sí, te permito. Porque de plano llegó el viejón, bueno, así comenzó la historia. Estaba en el internet bien emocionado y me dice, ¿cuál de estos te gusta, Giselona? Y yo los veo y dije, ninguno, señor. Es más, ni porque me lo regalaran. Son como conversés, es que ya soy como conversés. Nomás para que se den un quemón, es como que se agarra... Pero son sucios. Exacto. Ya para qué, güey, es viejo, déjelos allá afuera en la lluvia. Tengo unos de pura animal print, como de varios print de animales, o sea, de un pedazo de cebra, un pedazo de tigre. Ese todavía, pero esos no. Está chido. Esos mugrosones, no. ¿Tú, cuáles son los más feos que tienes, chino? Todos. ¿Los más feos? Tú tienes unos muy feos, o sea, tienes unos... Hay unos que tienen picos, güey. No, los de picos están chidos. Ay, no, los de picos están gachos. Tienes unos señores, unos así como un... Ah, ya sé cuáles son. Unos naranjados, los fluorescentes. ¿Los Jordan naranjados? Unos cuatro, como cuatro hilaos de hilo. ¿No le gustaron? Oh, están no bien feísimos esos, güey. No, no los... No, o sea, a ti sí se te ven bien, porque tú pues con tu moda que traes esa cosa así de... Exótica que traes. De pantalón ajustadito y al tobillo, y a la espinilla. Eh, de portero. Muy hot. ¿Eh? Oh, no, ya no podemos decir eso, viejo. Eh, si tu moda que traes... Muy hot. Al rato nos mandan email. ¿Qué? Ya nos quitaron un montón de... ¿Qué dije? De electricidad. ¿Sabes que traes tu moda muy perrona a la espinilla? Sí. Señor. ¿Es el aire que es el... Señor, ¿qué es el aire? Hay un fantasma. Un fantasma aquí que se entremeti. Es el fantasma Gasparín. Está viendo. ¡Fantasma Gasparín! ¿Nos quieres decir algo? No, no lo oigo, pero mucha raza lo oye. Eres lindo, ¿eh? Mucha raza lo oye. Tú sí, sí, a ti se te ven chidos, pero... No, hay otros que tengo. Los de picos que tienes están bien gachos, chino. Es de picos. Tienes unos que tienen unos picos así. Pico atrás, de picos atrás. Pues está chido que le hagan énfasis a nuestra cultura y que le rindan homenaje. Está chido a esa parte. Sí, es que también aumentaban mucho las ventas de la... En México, en la UTA, se dejaron caer los influencias. Sí, los famosillos ya también traen mucho ten. Ese auge. Muchos tenis, este, ahí... ¿Coleccionistas? Los de la Cotorresa y los de Capi Pérez. Ya empezaron a coleccionar, ¿verdad? Este, y pues también ha hecho que creciera mucho la cultura del snicker en México. O sea, acá tiene muchos años, ¿verdad? Yo no le iba a decir. Dale, este... Pero apenas llegó a México. Tenemos 20 años en ese cal y ya nos quedamos de zafanda. Ya los quiere vender el viejo. Arrasalando, entrando, llevando a querer a zafanda. No, es que me tocó la época donde tenías que hacer filas para comprar un par. No. Quedarte toda una noche. A mí no me tocó quedar toda la noche, pero batillos, si conozco, sí. Te quedaron a acampar. Una corta feria. ¡Claro! Bien, está pura reventa. Ya cualquier tenecillo, güey, ya te lo quieren dar en mil bolas. No, hombre, están locos. Ya se puso muy feo esto. ¡Oiga, familia! Ayer nos, este, nos... Nos recomendaron un tema que se me hizo muy curioso de un vato que dijo, Don Cheto, me gustaría que hablaran de... Tú admiras a un familiar tuyo y por qué. Y él dice que él tiene un tío que tiene un rancho en Texas y le va muy bien y tiene su rancho caballos y cheibus y todo allí. Y que es un vato que no jugó a la escuela y ni inglés habla. O no, inglés habla. Y no habla inglés. Y que él lo admira porque... Porque la armó en el norte y pues aún así con esas... Con estas cosas limitantes. Limitantes, muy bien, Chino. Muy bien tú. Me gusta cuando usas bien el vocabulario. Limitantes. Me has mirado a los ojos. Que no está el productor, tengo que entrar. ¿Qué estoy diciéndole ahorita, Nancy? Entre más te limites, más te liberas. Este, ¿admiras a un familiar, Ferrari? Ah, yes. A tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a un tío, a un primo. ¿Puede ser dos? No, ¿verdad? Sí, puede ser hasta diez. A mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Ay, un socio. Nuestro segmento queda bien, con los papás están oyendo. Es que quieren los terrenos de México, hermana. Quieren los terrenos. ¡Quieren terrenos! ¡Quieren terrenos! ¿Por qué los han ido así? Su mamá y su papá escuchan, hijo de aquí. Sí, yo decía que ves, ves, te dije que a ella... Quieren la casa de Estados Unidos. Quieren la casa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mi papá es un señor que no fue a la escuela, no fue a la escuela, no estudió, no nada, pero así logró llegar, tener su negocio, salir adelante. Sí. Y mi mamá siempre ayudándole a mi papá en las buenas y en las malas. ¡Qué bonito! Y también porque mi papá, mi papá nos ha dado ejemplos que aunque uno no... ¿Por qué no lo sigues? Ay, déjame, me tiras de mi onda, güey. Ya se me olvidó que iba a decir. ¿Te ha dado ejemplos? Ejemplos que aunque uno cree que no puede o no puede salir adelante, siempre van a pasar cosas que te van a parar y decir, no, no vas a lograrlo, pero al final... Esas son las que tienes, ¿qué es? Overcome. Overcome, yes. Sí, sí, sí. Que superar. O sea, como que tu papá te da el ejemplo a través de su ejemplo de que se puede hacer las cosas y que a veces va a haber momentos en que va a decir, no, si ya sabía yo que no se iba a poder. Y esa es esa pequeña barrera que tú brincas porque tu papá pues la ha brincado. Muy bonito ejemplo, ¿eh? Muy bonito ejemplo. O sea, que el amigo pues nunca fue a la escuela, llegó acá de inmigrante y de ilegal y ahorita mira ya Ciudadanos, su casa bien, su negocio de flower, sus hijos también a toda madre. ¿Qué más quiere uno? ¿Tú miras a alguien de tu familia en chino? Pues... A mí mismo. A mí mismo, a mí mismo, a mí mismo, mi tenacidad. Una vez ya lo he dicho, pero siempre, obviamente cada, tengo cuatro hermanos, somos cuatro. Son cuatro. Los tres son muy, cada uno tiene sus cosas, pero alguien al que yo le puedo admirar es a Tomás, al grande. ¿Por? Porque, ahora sí que a pesar de que era, siempre fue el borracho, el, sí, el que andaba, o sea, mi mamá. Arriba y para abajo. Mi mamá trabajaba todo el día, entonces él era el que estaba siempre con los compas, los metía a la casa, nos mandaban por las caguamas. Toño siempre fue el más serio, como el ejemplo a seguir el que estudiaba. Y tú podrías decir, el ejemplo a seguir es Toño, porque míralo, él le entró al Politécnico y está estudiando, el otro él nomás está de flojo y con sus amigos borrachos. Pero a pesar de que digas flojos y borrachos, siempre fue trabajador, trabajó para la compañía de cerveza, creo que era Corona en México, se vino a Estados Unidos, fue el primero que le vino, la armó. Y a pesar de todo, tú lo ves ahora, es un vato que habla inglés, igual como todos, con un chorro de acento, pero se defiende, económicamente está estable, compró su casa, o sea, trabaja en lo que le gusta. Y la verdad, ¿a qué se dedica? Es vendedor de una compañía que se llama Imusa, Ferdel, que reparte Imusa. Y el vato, bien, y tiene su guardadito, tiene su lana, o sea, cuando necesitamos un paro a problemas económicos, es el que te saca sin bronca. ¿Y a cómo se llama tú, carna? Tomás. Y a Tomás, este es el que está ahí trabajando de repente, está hablando mi carnal chino, ahora qué güey, va a querer. No es correcto. Yo creo que todos tenemos a alguien que cuando suena el teléfono y ves, dices, ay, ¿ahora qué va a querer este? La Netflix. Yo creo que yo quisiera saber yo de qué persona soy ese vato. ¿Ah, sí? ¿De qué? Yo creo que de mis patrones, ¿eh? No. Ay, ¿ahora este qué va a querer? La Carmela. Ay, sí, así está. Dice, don Cheto, yo admiro bien harto a mi carnal, se llama Daniel Ruiz, mándale un saludo de parte mía. Mayor que yo, cinco años, perro para cocinar, se inventa sus platillos, todo le queda. Bueno, le sabe a la mecánica, él solo aprendió y arregla carros de todos nosotros, hace jales aparte, él se inventaba cosas desde morro, tenía unas cortinas que se abrieran solos, que él solo inventó el control remoto. O sea, es muy curioso. Y yo, que me valgo madre para todo, admiro mucho a mi carnal Daniel Ruiz. ¡Qué bonito! ¡Qué chido! Y de Carlos Lula igual. Yo admiro a mi tío, mi tío es un orgullo hispano. Dice, es su propio patrón, se llama Jesús, es mecánico, propio patrón, es mecánico y no tiene papeles y a pesar de los obstáculos tiene su propia casa, sus camionetas y hasta un racer. Y yo con papeles, mendigo, norteño, fracasado que soy. Pero está bien, admirar a un familiar, pues qué mejor, ¿vale? Dice, don Cheto, yo admiro a mi papá, a mi mamá, porque nos sacaron adelante a nosotros y todavía cuidando a sus papás ahí en México. Mi madre es una persona noble y trabajadora y siempre está ahí para todos con su gran corazón, Diana. Dice Diana que admira mucho a su jefe y a su jefe. Ok, ok. Igual aquí otro dice, admiro a mi padre, gallo negro, dice, admiro a mi padre, viene de un pueblito de Querétaro y toda su vida se la pasó en la costura y un día llegó aquí y abrió su propio negocio por arreglando computadoras y tabletas sin ningún tipo de estudio, así duró 15 años, con su changarro es mi ídolo y sacó adelante a cinco hijos. Oh, con el changarrito de las computadoras. De las computadoras. Oh, y ahora es dueño de Apple. El Apple. Don Cheto, mi jefe, mi padre, dice Fabiola, mi padre, nunca tuvo escuela, pero era un hombre con principios de respeto y sin ningún vicio y siempre alegre a pesar de las dificultades, nunca demostró debilidad. Qué bonito. Fíjate, este, que no tuvo ningún vicio el papá. Qué achivolada. Alfonso Rodríguez dice que es abuelo. ¿Por qué? Dice, mi abuelo sin estudios y muy poco, sabía leer, fue uno de los que le quitó terrenos a los caciques y abrió reservas para regalarle a los trabajadores. Oh. Sí. Qué bonito. A punta de pistola. Deje esas tierras o lo mato. Ya murió. Sí. Sí. Rico. Usted, don Rico. No, estoy jugando bien por tu abuelo, hijo. Yesenia Alba, yo quiero decir que estoy muy orgullosa de mi esposo Ulises, porque él tiene su propio negocio de jardinería y lo empezó sin saberlo trabajar. Y ahora es un experto y admiro porque se aventó sin saber y muchos no quedaron en él, pero yo sí, gracias a Dios, estamos muy bien. Qué chilo. Aquí Joel Chacón dice, yo admiro a mi suegro Ignacio Reyes. Ese señor siempre está para todo a la familia. No habla mucho inglés, pero trabaja para una compañía grande de fumigación y jamás pierde su cordura y respeto. Qué chilo que admires a tu suegro. Qué bueno. Yo no esperaba que. Pues, cómo no, vale. Don Cheto, mande, no sale a mi mamá porque yo la admiro mucho, porque a esta edad de hoy no pude caminar bien y aún así anda trabajando, doña Lupita Barretos, hasta León, Guanajuato, doña Lupita. Qué bonita. Un abrazo allí. Eh, es chiligana. Una guerrera. Eh, mi carnal es licenciado en turismo y hotelería, llegó como inmigrante de Estados Unidos, ahora es ciudadano y empleado del gobierno federal. Está bien económicamente y vive en Denver y Colorado y para mí es un orgullo y un ejemplo. Se llama Manuel López. Salúdeme los partos, carnal Ulises. Y dices, fíjate, el camarada, ya ciudadano y trabaja como licenciado en turismo y hotelería. Está bien perro. No, no te le... Alguien te admira a ti, Chinel. No, nadie. ¿Quién perra? Un familiar, un primo. ¿No tienes primos que digan, ah, mi carnal, mi primo está en la radio, no es nadie? Pues sí, pero no sé si digan eso. La única persona que la admira es la pobre güera, que yo no sé por qué, pero de ahí es más, no hay nadie más. ¿Por qué? Don Cheto, mi carnal no estudió, se vino para el norte sin papeles y ahorita ranchero tejano el vato. ¡Eso! Jorge Rincón, mi orgullo, mi ejemplo de seguir es mi abuelo. Quedó huérfano a los 12 años y desde los 12 años no se rajó, vendía café, limpió botas, limpiaba casas, levantó a sus cuatro hermanos y ha sido dos veces alcalde de mi pueblo, de Villa de Rosario, estado de Zulila, ah, en Venezuela. Esa fue la mía, la mía son mis abuelos, la neta. ¿Por qué, Giselle? Porque mi abuelo también quedó huérfano de chiquito y él solo pagó sus estudios y se convirtió en doctor y aparte puso su negocio de balneario allá en el pueblo de donde son originarios y aparte hizo su salón de fiestas, o sea, empezó a tener como sus negocios y mi abuelita, porque pues aparte de ser ama de casa, ya empezó a trabajar desde los ocho años de edad y ahora sus 82, es la que lleva todos los negocios después de que falleció mi abuelo y ya sigue chambeando. No, sí, sí lo sé de tu abuelita, ahí métemelo. Saludos a mis tíos que quieren herencia y no mandan ningún peso para allá, pero ahí andan de buitres. No, vale, pues. Mira, te voy a cerrar con esta porque es muy interesante. Dice que no diga su nombre. Dice, don Cheto, no diga mi nombre, pero yo admiro una prima. Le voy a explicar por qué. Nosotros somos una familia muy judgmental, como que muy juzgona. Y ella siempre le ha valido madre, era, según esto, la oveja negra de la familia. Ella tiene OnlyFans, tiene Sugar Daddy, y todos en la familia la critican y a ella le vale madre. Pero ella se la vive viajando y vive su vida bien perrona, aunque hablen mal las tías del rancho. ¿Qué importa que hablen mal las tías del rancho cuando ella vive la vida que tiene? Yo la admiro porque sabe por qué, no por las cosas que tiene materiales, sino porque supo vivir su vida. Está toda madre porque ella vivió su vida y no la que las tías querían. Ay, las tías no más por envidiosas. Las tías mochas querían, no que las tías mochas querían. Yo también te amo, Kareli Ruiz. Ahora, a ver, déjame. Kareli Ruiz. ¿Cómo se llama tu prima? Kareli Ruiz te amo. ¿Cuál es su Instagram? Dígale. ¿Y cuál es su OnlyFans? Si quieres descuento. Y el Only. Estás escuchando Don Cheto al aire. A ver, ¿cuánto tiempo dura usted en su cedular a la semana? Digo, al día. Yo creo que hay unas cuatro orejas, tía Rosa. ¿Orejas, tía Rosa? Sí. ¿What do you mean? Ah, cuatro horas. Cuatro horas. Ah, te hace falta barrio, Jons. Bueno, Don Cheto, yo siento que... Ay, no sé. Es que no me... Tú como siete higüeyas, Vali. Maybe, huh? Pues ahí diez. Sí, yo creo que sí. Te apuesto a que tú te vas quemando unos diez. Sí, sí. No digas eso. ¿Qué horas? Ah, no. Entre ocho y diez. Hombre, vale, también. Y también horas. Y también horas. Chino, unas cuatro, ¿no? Unas trece, ¿no? Ay, are you kidding me? No he visto todos los likes. Si usted ve todas las morras ahí en el Xperger Face, todos los likes son del chino. Le aprieto a uno y el Xperger Face. Yo ni le he dado likes a morras. Así como el Peke le da like a varios vatos, el chino a puras morras. ¿Cuánto pasa el promedio ciudadano americano? ¿Cuánto pasa el ciudadano americano? El ciudadano americano, don Cheto, pasa al día siete horas y cuatro minutos metidos en su teléfono. Mínimo. Llámesele texteando Instagram, redes sociales, al día. Yo average, daily average, dos horas. Boring. ¿A dónde podemos saber? A ver. Váyase a settings. Eso es lo que usted lleva hoy. Screen time. Hijo de eso. Ya valió, man. ¿Cómo? ¿Usted hace tiempo en pantalla? Sí, eso es lo que lleva hoy. Es lo que llevo hoy, ya llevo dos horas. Todo el día. ¿Sí? Cuatro horas, cuarenta y cinco minutos hoy llevo. No, mira, daily average. Mire, una hora veinticinco daily. No, pero eso es en Instagram. Daily average. ¿Dónde? Vete en el general en tu teléfono. Ah, en el teléfono. Oh, en el teléfono. Oye, ¿cómo lo veo? Ok, en el teléfono. ¿Y qué más? En el teléfono puedes ver cuánto usas. A mí me llegan notificaciones. Sí, también a mí, pero. Configuraciones. Settings. Ajá. Y luego te vas a screen time. Sí, siempre. Sí, sí, hola activity. Hoy. Oye, ya llevo una hora hoy, ¿vale? ¿Qué le dije? Yo no encuentro screen time. Ok. Sí, ya vi. Sí, aquí está, mira. Notificaciones, sonidos, focus, screen time. Mire, llevo duro por lo general. Ayer duré una hora en el teléfono nomás. No lo tengo prendido. Ah, yo no lo tengo prendido. No, yo me ando dos horas. Así que se quede. Dos horas treinta. ¿Ahorita? A ver, tú. Deja. I just turned it on. Tú, tú, tres horas. Ah, lo dudo mucho. Ayer duraste. Ayer fue cuatro horas cuarenta y seis minutos. Vamos a redondearte en cinco, hijo. Sí. Ok, y así, Monday, cuatro horas, tres horas, treinta, cuatro. Tú andas entre las cuatro horas. Sí, está average. Ahora, déjeme decirles una cosa. Este, es mucho cuatro horas. Porque todo arrasa celular por segundos. Entonces, segundos, segundos, segundos. Pero le voy a decir algo, entretenimiento, diversión o lo que usted me diga y mande, es muy poco lo que yo uso el celular. Es más mi oficina que otra cosa. Sí, ¿verdad? Sí. Yo siempre, cuando estoy en el baño, sí me meto ahí unos videllitos y todo. Ay, señor. ¿En el baño? Sí. Sí. ¿Sabes cuándo es? O sea, usted se lleva su teléfono hasta el baño. ¿Sabes cuándo es tiempo de levantarte cuando ya se te durmieron todas las patas? Pierna, no, uno de gordo, vale, uno de gordo. Ya, déjame levanto. Suerte, duerme bien mucho, uno de gordo. Ay, ay, y ahí anda uno, ay, ay, y se levanta uno y ahí anda como chaparrito cuando se sienta en una barda, moviéndola, se sienta en el viento, a ver si. Como el chapizillo. A ver si se le despiertan uno. Ahora, ¿le puedo decir que hay un lugar en particular que pasa más de 10 horas en su teléfono? ¿Quién? Los sudafricanos. Pues no hay nada que hacer allá en sudafricano. Pues los que tienen el teléfono más mil. Ay, qué. ¿En eso? En su fábrica, en serio. En su fábrica hay ferias ahí. No manches ahí. No, Dios. Una disculpa a todos los sudafricanos que nos están escuchando. Las tres personas que tienen teléfono en su fábrica. Se pasan 10 horas porque ponen en el pueblo el teléfono que la gente lo vea. Como en el rancho, cuando yo estaba muy niño, pero muy niño, 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 de que mi madre me traeba el brazo. A tanca. Había uno más, un radio, íbamos todos a oír las noticias al radio y todo el rancho, estábamos ahí viendo el radio. No puedo superar el comentario. Sudáfrica, los cuatro celulares que hay. No, Sudáfrica es un país, bueno, no primer mundista, pero sí está desarrollado. ¿Cómo se llama la capital de Sudáfrica? ¿Sudáfrica cómo se llama la capital de Sudáfrica? Yo no sé, don Chet. ¿Copenhauer? ¿Copenhagen? ¿Copenhagen? ¿Combay o qué? ¿Norega? ¿Copenhagen? ¿Norega no? ¿Qué es que le puedes, güey? ¿Estás aquí en la computadora enfrente? ¡Hazla que también! Hombre, tú no miras, guachiste, digo alguna pregunta y hay cinco computadoras. Mire, hay capitales de Sudáfrica, está Ciudad del Cabo, está Johannesburg. ¿Johanesburgo? Sí. ¿Pretoria? No, Johannesburgo. ¿Que no hubo algo ahí del fútbol? O Blomfontein, Blomfontein o Pretoria. Bueno, en cada una de sus ciudades hay un teléfono. No seas así, señor. ¡Eso, señores! ¡Una hora más del programa! ¡Estamos en vivo en Chino al Aire! ¡Bravo, Giselle! ¡Guau! ¡Si estáis ahí en Instagram! Y la chica Ferrari, chica conca. La chica Ferrari también puede a mí seguir. No he aumentado nada de seguidores últimamente, fíjate. Don Cheto al Aire. Don Cheto al Aire. Así, Don Cheto al Aire. Es que dice al Aire, por eso. Al Aire. Al Aire. Public figure. Public figure. Public figure. No he puesto... Me hace falta poner una vivo ahí, perrona, ¿verdad? ¿Qué le gustaría poner? Pero siempre le cambia usted la va. Ah, sí, este... ¿Qué lo define? Es lo que no sé qué me define a mí, Vale. Si usted me dijera tres palabras que me definen, ¿cuáles serían? A ver. Ah, ¿a ti? No, a usted. ¿Qué me define? Es un gran tema ahí. Ándale. Gordo. ¿Cómo te definís tú mismo? Sí, sí, ¿cómo te definís? Tres palabras, defínete. Gordo. Ok, vamos a hacer una cosa. Sí. Yo me voy a definir yo y luego ustedes me definen a mí. Sí, exacto, muy bien. Yo me defino como empático, curiosito, curiosito, es pariente y de lo feo, vale. La neto. Curiosito es como que estás entre feo, pero no tan feo. Curiosito, empático, curiosito y corazón de pollo. Oh, that's what I was going to say about you. Tú define a mí, Giselle. Yo lo escribo en inglés, dulce, o sea, sweet, gracioso, funny y kind-hearted. Ok, tú chino, gordo, la verdad, decidioso, pero sí voy a poner una, pero con verbo. Sí, tiene verbo. Sí, tiene verbo, viejo. Sí, tiene verbo. A ver, tú define a mí. Sabio, inteligente y talentoso. Ah, ¿de yo? Sí. Ay, juegos de... Sí. Ok, no me fue tan mal. Ahora vamos con la Ferrari. No te creas. She's sweating. Sí, sí. ¿Tú cómo te definís? Híjole. Es que la definición tiene que tener buenas y más o menos. Sí. Yo digo que tiene que tener mínimo una buena, una mala y una más o menos. Yo tengo la mía. A ver, tú... Enojona. Enojona. Oting, correcta. Kind-hearted. Kind-hearted. Trabajadora. Bien, muy... Yo, I am... I totally agree with you. A ver, tú, Definity Chino. Guapo. Ok. No, déjalo. No es feo, no es feo. Mira, tú eres guapo entre locutores. No, yo no creo que es guapo. Porque los locutores están reflejos, todos estamos reflejos. Ay, no, no, todos... Mientras mí no es guapo. Erasnito y luego... Ah, ¿cuál era? Que está ahorita con la bronca, con mi comadre, la bronca. El flaco. El flaco. ¿Eh? No la ves tú, no la ves tú. Ok, ¿tú, ¿cuál son? Definity Chino. No, yo creo que sí trabajador y... ¿Cómo se llama que no llego temprano? Nunca llego a tiempo. Impuntual. Impuntual. La madre, la madre, compa. Sí, sí. Y tranza. Impuntual. Machín. Sí, sí, sí. Muy bien, Chino. A ver, impuntual, tranza y... Trabajador. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, tú, ¿sabes? Testarudo, responsable y estricto. Sí. ¡Uy! Haz de cuenta que sembramos una milpa. Y esa milpa con helada se secó. Machín. Ah, te cuento que los dos fuimos basura. No, 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 no. ¿Has de cuenta? ¿Has de cuenta? Ay, me suelen bien hartos las piernas, Vale. ¿Por qué? Porque yo andaba estúpido haciendo que estos... Mi hija me dijo, haga de estos para las piernas. No me puedo ya... ¿Como squats? Yo creo que voy a ir a zurrar parado yo, Vale. Ay. Como los soldados. A ver, Ferrari, Definity. Definity, Ferrari. Ay, ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué? No, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Con las cejas de Gordolfo que latino. A ver. Ay, I could say... Careless. Careless meaning what? Like... Like, you don't care? Ajá, como que... Todo se me resbala. Oh, ya. Ya, güey. Ok, ya. I don't take... No tomo cosas muy a pe... Muy a pe personal. That's good. That's good. Todo. No, I don't know. Careless. You don't take things personal. Ajá. Ok. Ah, chistosa. ¿Se acabó? Ok, está bien. Un día la invitas, pero está bien. ¿Y? Y... Amable. Si eres amable. No, yo tengo mejores, Fati. A ver. Trabajadora. ¿Cómo es una persona que luego aprende las cosas? Sí, es muy disciplinada. Capaz. Capaz. Es muy disciplinada, atenta y responsable. Ay, tampoco nada. Sí, 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 sí. ¿Por qué estás odiando, hermano? Sí, sí eres responsable. Sí eres, sí eres. Qué bueno. Ok. Qué difícil es autodefinir, ¿sí o no? No, no. A ver, no sé si la raza se autodefine. A ver, a ver. Tres palabras que te autodefinan. ¿Tres nomás? Sí. Oye, pero yo como me autodefinía, se me olvidó. Usted dijo... Empático. Corazón de pollo dijo... Y este... ¿Cómo se dice? Que deja todo para mañana. Decidioso. Decidioso, empático y... Descueso negro. Duals. ¡Ey, físicas! No, güey, yo. No, no, no. Perdón, no. Lo pensé, lo dije. Pesco de su prieto. Uña cacahuata. Estríe. Uña cacahuata y estrellas en la lonja. Perdón, güey, yo. No, güey. No, güey. ¡Ay! De cuenta... Aquí se vamos, una milpa. Me gusta mucho la carrilla a mí. La mera neta. Este... ¿Qué vas a ver? ¿Qué dice la raza? Dice por acá... ¿Cómo son su copa? Maldonado, responsable y enojón. ¿Te faltó una? Trabajador, enojón y responsable Dice Jaime Oseguera Trabajador, responsable y enojón Dice Tavo Gómez Chismoso, criticón y metiche Las peores combinaciones Híjole Chismoso, criticón y metiche Vale, di una buena Dite una buena Porque es muy importante decirnos una buena Vale No tengo Todos tenemos una buena Dice Dios me lo bendiga Don Cheto Soy su amigo Fernando de acá de León Guanajuato Gracias, los de León siempre están buenas Cariñoso, enojón y dadivoso Ah, mira Yo no soy enojón Y Carmela dice que soy enojón ¿Sabe cuándo usted es enojón? Cuando anda desvelado, cuando no duerme bien Desvelado y desvelado Y desmoralizado Gordito, chichón y chistoso Yo sé Arne Aguilar Gordito, chichón y chistoso No, él solo Perdón Hazme cuándo yo me abro Una vipa I thought he was talking about you No, guay He's talking about a ser, guay I'm sorry I'm sorry Ok, gordito, chichón y chichón No, pero Algo ¿Qué tiene que ver, chichón? Yo también estoy Yo tengo la chichi desde la espalda Me da toda la vuelta así Por abajo del sobaco Este Dice aquí Dice, por favor, no digas mi nombre Dice, pero yo me defino como metichona, chismosienta, alegre y buena hija Metiche y chismosa No, metiche no sé, hermana, pero Cuando no te dices guapo o nalgón o algo, está re feo, va Sí, ya, valió que eso Chistoso, pero enojón y trabajador Este, yo creo que sí Iván Tapia Le faltó a Don Cheto mentiroso No me considero mentiroso, pero, pero, pues Poquito Dice Marco, dice Marco el Venom Dice, sentido y puntual y con buena herramienta Vive lejos ¿O vive lejos de mi compa? Pues dice ¿Vive lejos del Venom? Que el chino quiere comprobarlo, Venom No, no, no Se emocionó el chino Sufrimos Haz de cuenta que sembramos una mil A ver, dime otra vez la de Marco, porque yo lo conozco a él ¿Usted conoce a Venom? Sí Dice, sentido Mucho Sí Impuntual Sí Y con buena herramienta Ahí sí no me consta A mí me consta lo sentido y lo impuntual Sí Lo demás no, dile Lo demás no Pues es que también, pues no sabemos La Daisy Makeup 86 dice Yo soy muy responsable, puntual y muy olvidadiza Ahora, ¿cómo eres responsable si se te olvidan las cosas, hermana? No, no Dice, ay, se me olvidó que tenía que ir a trabajar Alex Montoya Feo, pero con gracia Ah, pero te faltó una, brother ¿Eso qué? Sí, dos, tres Mira, este vato está chido, Junior Porque él dice La tengo chica Soy decidioso, pero trabajador La tengo chica El vato se, el vato se Ey, si este puede decir que vive lejos Pues el amigo vive cerquitas Pero no sé si eso te tenga que definir Porque, por ejemplo, yo también puedo decir eso ¿De qué chica, Piano? No, como Marco Ah No, sí, pero no me define Y creo que más bien hay que ir como cosas que te definan como personas Así los definen Supongamos que vienen los extraterrestres y el extraterrestre y se define en tres palabras No sé por qué van a hablar así los extraterrestres, no tengo idea Entonces, ¿tú qué vas a decir? La tengo chica Eso que va a ser extraterrestre Eso que güey es ¿A mí qué? Eso a mí qué importa Eh, procrastinadora Dice Lilia Eh, comelona irresponsable Es tragoncita ella, mira Ay, 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 ay Ah, se cuenta que se va Dice por acá nuestro amigo José Picasso Borracho, curioso, irresponsable ¿Cuál debil? Yo no dije irresponsable Yo siento que no soy tan responsable No, no es No, si es No, no, no es que no sea responsable ¿Pero qué? Es decidioso Si la deja ahí Decidioso, sí Usted es muy talentoso Pero entre la decidia y la huevones ¡Huevón! Es que usted tiene un concepto mal de mí No, no, no Si es huevón y decidioso No, te voy a decir No Es que ustedes quieren que a huevo Yo tenga que estar haciendo cosas Que no quiero hacer Eso no es ser huevón ¿Cómo no? Huevón es Llegar a las seis y me A eso Ey ¿De qué fue la genial idea De hacer esos cambios? Yo no sé Yo sigo llegando a los mismos Tiempo tarde que llegaba antes Ok, ahí te va Es que ustedes quieren Huevones Para mí un huevón No sé si están de acuerdo Si no están de acuerdo Díganme, por favor Para mí un huevón es una persona Que tiene Un Un Ciertas actividades Durante el día Que tiene que realizar Y no la realiza Es una persona huevona O sea ¿Qué tengo que hacer hoy? Ir a la marqueta Y luego tener que lavar el baño Luego tener que llevar los tránses ¡Ay! Mejor me voy a ver la tele Es un huevón ¿Usted no las hace por decidia? No Yo no hago Yo Actividades que yo me tengo que hacer Las hago Ustedes quieren que yo sea productivo Todo el perro día Yo no voy a ser Ok Eli Trabajadora responsable Y sensible Estos son responsables Mario López dice Serio, romántico Y parrandero Serio, romántico Y parrandero That's a good mix Ahora ¿Cómo puede ser serio Luego parrandero? O romántico Serio ¿Qué están los haciendo más callados? ¿Qué pues? ¿Qué no vas a hablar o qué? No Aquí están hablando Yo nomás Oigo ¿Qué güeyes? Enojón gracioso y original Dice Dice a Brian Alexis Alvarenga Dice No, yo estoy bien amolado Periquero, borracho y mujeriego Periquero, borracho y mujeriego No Haz de No, este Pues está bien Ok Dice Chequín Núñez Codo, trabajador y decidioso Véate que Esas son las que me cuachalanga ¿Codo dijo? Codo Ay, we don't like those here Ay Este La que me corta el pelo Trabajadora responsable y enojona A ver, no digas la que te corta el pelo, Chino La que te roba el despelado La que te roba La que te hace creer que te corta el pelo ¿Cómo se llama? Bella Bella Ey, Bella, ¿qué faltó? Trabajadora responsable, enojona y tranza No traigo No traigo uno de a 20 para los muchachos de la de esa de la No, perdón, yo no te manejo el efectivo, ¿no? ¿Qué es 20, perdón? Son los que tienen una mona No, que saquen ¿Cuál mona? Sí, traen, ¿cómo no van a traer en cambio? No traemos, señor Estamos al aire Bueno, traigo tres Bueno, voy a continuar con otra Dice Ellen Ellen Trabajadora Cain harder Y marihuanilla Ok, trabajadora Cain harder ¡Báilale, Giselle! ¡Hace cuenta que sembramos! ¡Báil! Y es marihuanilla No, Giselle no es marihuanilla Ten bucks, ok, ten is good ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada ¿Eres tú, Jenny? Felipe López El carro y eso compartiendo Es que sí Es que yo voy a jalar con la lavada de carro ¿Ah, sí? Pero, pues sí, pues tú no traes ni un perro sin cunca ¿A cambio de qué? De despertar Dile que por no trae cambio Nomás le va a dar 20 de propina Ya está Por no trae cambio Le iba a dar 40 Pero no trae cambio ¡Oh! Yo ni la veo el mío Empático, optimista y madrugador Dice Bernie Empático ¿Oyeron las ligas? Ako me gusta traer el mil los cuatro dólares En perra ligas hoy Chinopacas Chinopacas Gordo paca Ah, gordo paca Ok Dice I'm cute Enojona Y trabajadora Dicen el reina You kind of cute Kind of cute Ok Dice Jerry Santos Soy acomedido Borracho Y malo para tener una conversación Malo para platicar Acomedido y borracho Sí, que por cierto Jerry Santos es pochillo como la Ferrari No se dice comedido Es acomedido Déjalo No se dice comedido Acome Das lata Soy comedido No es comedido A ver Dime Dijo una mala Dice Soy malo para mantener una conversación Acomedido y borracho O sea, no es un vato que platicas No es platicadorcillo Yo lo entendí Ok, creativo, amoroso y responsable Alejandro Cálmate tú ¿Cómo se llama el de creativo este güerito? Roberto Martínez Cálmate tú Roberto Martínez Creativo Depresivo Ansioso y distraído Jorge Jiménez Hace cuenta que centramos una milpa Haz de cuenta que me describites Jorge Jiménez A ver si la gente supiera que en estos momentos estamos baile y baile cada vez que canta Dice Omar que nos lave el carro que no lo ande quemando al aire No, es que le va a dar 40 de propina y aquí acabalamos 20 bolas entre todos Pues él se lo perdió por no traer suelto Ah, pues un cachapsazo también Bueno, al rato te manda 20 bolas el chino por cacha Teresa Guapa, responsable y bien caliente Ay, valga, ni los dulces nombres Foto, foto, foto Que bailara, ya se cuenta No, ese es de Giselle Y bien caliente Venga Giselle Ah, ya se cuenta que Guapa, responsable, bien caliente Agustín Ortega dice Trabajador, responsable y guapo Foto, foto, foto Oye, pero eso que te autodefinas como una persona jugosa Como una persona fogosa Ay, Agustín, a ver Estoy acá hablando, hija Cuando te autodefines como una persona fogosa Más te vale que seas fogosa Estupido, te reí El problema de las personas fogosas Es que no quieren cuando los otros quieren Quieren cuando ellos quieren Porque hay gente que es fogosa Pero la gente fogosa uno se imagina Va a querer cuando yo quiera No, ellos quieren cuando ellos quieren Ok, ok, ok Ok, bueno, está bien pues, vale Dice Oye tú Me gusta fastidiar a la raza Este vato Pero yo soy pocas pulgas y huevón Frank Huevas Se desllevao Pero no se aguanta Mira acá mi compa dice Ranchero, salvaje, pero penoso No puede ser salvaje y penoso Así puso Yo sé más que el vato es de los que Así como muy ranchero, muy bravo Y salvaje De que no te da una caricia O te dice una palabra bonita Salvaje en qué aspecto Salvaje como Ah, ya sé cuál es Salvaje, no, pues salvaje También puede ser que tan ranchero es salvaje Puede ser también sinónimos Apasionado, empático y trabajador Dice Tony Ábalos Dice Alma Herrera Léame señor Yo soy tóxica, responsable y platicadora Homero Robles Apático, criticón y estricto A ver Apático, criticón y estricto Cántales ahí Ah, se cuenta que sembramos una milpa Yo no soy apático No, no, que es apático Es como que caes gordo Apático es que no eres empático Es completamente lo contrario Que no te pones en los pies de la otra persona Dice Lacho Trabajador respetuoso y procrastino Procrastinator Trabajador respetuoso y pro Decidioso se dice en español Don Cheto, yo no sé Me faltan dos Dice Gabriela Me faltan dos Pero yo soy súper cachonda Foto, foto, foto Adi también Orgullosa, enojona Pero trabajadora Dice Arcy Soy trabajadora Amiguera Pero soy bien hocicona No me quedo callada con nada Y a veces abro la boca de más Ah, no Ah, se cuenta que sembramos una milpa Vamos a bailar No, yo no Oye, vale ¿Qué, viejo? Estoy pensando Si no me dio Ya estoy pensando Cómo me definí You did Ya se dijo que tenía Conectado Ay, no Para lo mejor quiero cambiarle No, ya no Soy avionado No se puede quitar lo gordo Y lo pide ¿Qué es avionado? Avionado Soy muy distraído Yo muy avionado Ay, sí es cierto Puede tener una conversación con usted Y luego se le va Soy avionado A mí se veía Júpiter Y ya lo perdimos Y Sí Avionado Empático ¿Y qué otra dije? Ahí está la muestra que es avionado Sí, avionado y empático Es que sí soy muy empático con la raza Sí, pues sea, pues, ¿verdad? ¿Usted es creativo? ¿Era? Es Es, pues sí, otra vez me está volviendo ya la creatividad Ya, ya, ya le está girando el hamster ahí ¿Ah, sí? A contratar la radio No, sí me está volviendo la creatividad Ya, ya se había muerto, pero ya está Ve lo que dice Jackie Mega Dice Yo soy amigable y responsable Pero soy muy hinche floja Dice mi psicóloga que es depresión Amigable y responsable Sí Pues es que hay depresión que Que tú puedes totalmente hacer tus actividades Normalmente Hay depresión que no te deja levantar de la cama Hay depresión que te haces tus actividades Pero por lo más No ves más este No ves más allá Bueno, pues qué bueno que la gente nos podamos autodefinir Cuando nos hagamos esta autoevaluación Me gustaría que consideráramos también las cosas positivas que tenemos Y cuando nos estemos marcando las cosas negativas Que sea para tomar en cuenta que las tenemos Y si queremos hacer algo al respecto Porque hacer algo al respecto con las cosas que no te gustan de ti Empieza por el reconocimiento de ellas ¿Ok? Sí Entonces, ya que lo reconoces Si es que quisieras hacerte responsable de eso Y si tanto ruido te hace tenerlo Pues trabajas en ello ¡Señores! Estaba viendo una cosa yo ¿Qué? Nosotros ¿Ca hay más pronto un hablador que un cojo? ¿Conocían esa idea? ¿Ese dicho? Sí ¿Un Ferrari Pochilla? ¿No? Lo he escuchado, pero... ¿No entiendes? No Cae más pronto un hablador que un cojo ¿Qué piensas? No, porque... ¿Cómo se dice? Lilo en inglés Sí, que por mentiroso Cae primero Meaning que le encuentran uno, la verdad Like, we could tell Y el cojo pues se puede caer Pero no se cae ¿Qué, Pier? ¿Y qué estás hablando? ¿Qué? Yo me entiendo yo sola Yo creo, Kosti, que yo no me reí Yo nomás cerré los ojos y moví la cabeza Es ok Yo no me reí ¿Uno se va a estar escuchando al chino bajo ese torre? Es ok Ok Cae más pronto un hablador con cojo Means que una persona que está mala de una pata Es menos posible que se caiga Que una persona Que dice que no va a hacer algo y lo hace Por eso el tema de hoy es Algo que juraste hacer Perdón Algo que juraste y nunca hacer Y terminaste haciéndolo Enamorándome y va a decirse ahí Algo que dijiste Y nunca perros voy a volver a hacer O nunca voy a hacer Y terminaste haciéndolo ¿Sabes qué es una de esas? ¿Y por qué el tema de hoy? Por un vato Amigo mío Que se ha divorciado dos veces Y ya se volvió a amarrar Ay no Y él dijo La primera vez dije Nunca me voy a casar Y luego me volví a casar Y luego dije Ya ahora si ya son dos veces Ya estuvo Y otra vez Se volvió a comprometer Ahora yo he conocido casos De que más veces Que se han casado Y comprometido Y todavía le sigue la mata dando Como dicen Entonces Dos veces no está tan extremo Bueno A la mejor a gente que diga tres Pero algo que tú has jurado Nunca hacer Y terminaste haciendo Yo por ejemplo Cuando he hecho dietas Las 45 mil veces Que he hecho dieta Yo en mi vida Luego me empiezo a sentir Bien perrón Y bajo 10 libras Y 15 libras Y digo Ay no bien perrón Nunca más volveré yo A tener sus malos hábitos Y yo te voy a ir a bolas Otra vez vuelvo Y la burra al trigo Algo que juraste Y nunca hacer Y terminaste haciéndolo Esto Son dos cosas Dos vertientes Es una Que algo que tú digas Yo nunca voy a hacer esto Y lo termines haciendo O algo que digas No vuelvo a hacer esto Y otra vez lo vuelvas a hacer O sea Puede ser algo que nunca has hecho O que nunca habías hecho Y algo que ya habías hecho Y te salió mal Y juraste no volverlo a hacer Y otra lo viste hacer Entonces la pregunta es Algo que juraste nunca hacer Y terminaste haciendo Ok Estoy en redes sociales Como Don Cheto Alay No me siguen en Instagram Sígame en Instagram Sin que me siguen en Instagram Porque ando muy necesitado Ahorita de cariño De amor De comprensión Y de ternura Lo he dicho muchas veces Pero la primera vez La primera vez Que me operé la nariz Dije Nunca en mi perra vida Me voy a volver a operar A ver ¿Te has operado más de una vez? Tres veces ¡Ay! ¿Y luego? ¿Por qué perra no se nota? Tres veces me operé la nariz Tres veces ¿Quién diría? ¿The same guy? No A ver La primera fue con carnicería Martini La segunda Con Juanelo Galvis Allá en la sauceda Y la tercera ¿Con qué carnicería Witties? No Hermana Qué ruido A ver Espérate O sea Tú te operaste una vez la nariz Sí Fui Ahí fui Con los que estaban aprendiendo Para ser cirujanos Allá En las prácticas En Guadalajara En el hospital de cirugía reconstructiva Donde les enseñan a operar Y me quitaron el cartílago No manches ahí No manches Cinco años después Se me cayó la nariz Así Como cuando el pastel Se te cae Antes de que termine de hacerse Porque le abriste la puerta Así pasó con mi nariz Entonces el segundo cirujano Me puso una prótesis Pero la prótesis Me la puso de silicón Y el silicón No lo aguanta una parte Como la nariz Y cinco años después Mi piel Consumió el silicón Se lo comió Entonces el tercer cirujano Fue para tratar de sacar Y de desprender La prótesis de silicón Y el plástico de mi piel Y ahí me puso un cartílago Cuando ya Ya me perdí Cuando ya estaba bien la nariz Cuando ya estaba bien la nariz Me caigo con Con mi papá Por andarlo agarrando Y valió Y valió Mauser Y por eso se me hizo La línea La línea Mira Cómprate unos lentecitos De la Paris Siri Que trae nariz Con lentes Ay No sé Señor Y luego la nariz Tiene hasta Le mueven la naricita Y hasta se mueven las cejas Te voy a regalar uno mañana Ay no señor ya Oh para que traigas nariz Perrón ahí Nomás irá Hola es ahí Y le hace Y saludas a la gente Y con las cejas Oye Tú es curachis Nunca más Curé jamás Volver a tocarme la nariz Desde la primera vez Y ya llevo tres Como tú Giselle Porque perros No entiendo Como dijo Juan Graviel No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Y para qué? Yo para esos rumbos Sí Sí Para el amor Yo soy una estúpida Para el amor Soy una estúpida Para el amor Ya no le voy a dar chancita Y luego aparte Me propuse No ser como No fijarme las apariencias Cositas ahí Y al rato lo tratan a uno Como que si la feo fuera uno Como que si te están haciendo el favor A ti No, 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 no Es raro que vos vistes Jugaste y nunca hacer Y lo hiciste Lo mismo Salir con Otra estúpida Para el amor Salir con una persona Por eso somos amigas O sea, tú conociste a una persona Y dijiste Y ya no vuelvas a salir Con otro vato Ay, sí Ya no Dije Ay, no Que se vaya la Y ahí voy de otra vez Estúpida Estúpida Como mi amiga Pero, eh Wittakinava de Sengay Ya, Wittakinava de Sengay Ok, ok, ok No sé qué chances Ahí te va Voy a leer la raza Que se deja acá Y dice Don Cheto J.R. Volver a periquear, Don Ché Yo me desvelaba Y pisteaba Y luego me metí un pasecín Pero luego ya empecé a caer Ya más grande Más grande Y Y ya juré nunca más Volver A usar coca Y ¿sabe qué, Don Cheto? No, mano No puedo Sigo todavía periqueando J.R. Dice Don Gerardo Yo juré No volver a andar Con una mamá soltera Por todos los problemas Que causa el niño O las bendiciones O las criaturas Porque uno ni los puede regañar Si se hace responsable Pero a la mera hora No eres el papá Pero Dice Con la novedad De que me caso Y el año que viene Ya entregué el anillo ¿Con quién creen? Con una mamá soltera Con una mamá soltera Los vatos que dicen Que no van a andar Con mamá soltera En vez de cumplir La promesa Que se hacen ellos Ojo aquí Que se hacen ellos Yo no estoy De que estén mal Ajá Cada vez van Van peor Haz de cuenta Primero La primera mamá soltera Tiene un morro Y se dejan Y ya no vuelvo a andar Con mamá solteras Y se vuelven a enamorar De una que tiene dos Y luego se dejan Y luego se vuelven a enamorar De una que tiene tres Anda Y luego se dejan Y luego se enamoran De una que tiene cuatro Yo conocí un vato Que se juntó Con una mamá soltera Que tenía siete No es cierto Siete Por esta Siete y morro Y mi comadre El vato nunca se ha estado casado Joven él Y se aventó el paquete De siete chamangos Se aventó el paquetón Mis respetos Don Cheto Este Mire Tener una novia No diga mi nombre Tener una novia Que esté a más de una hora De distancia Tuve una novia Que vivía bien lejos Como a tres horas Y dije nunca más Nunca más Porque eso creo que fue Lo que hizo que nuestra relación No durara Y ahorita Yo vivo en Compton Y mi novia vive en Murrieta Oh, hell no No, pues vive en Cala Murrieta Murrieta casi dos Vive en Cala Murrieta Vive en Cala Murrieta A ver Vamos a checar Murrieta ¿Cómo no está muy lejos? ¿Llegas más rápido a San Diego? Una hora y media más o menos ¿Se ha de chutarlo? Tu Murrieta Directions Tu My location Murrieta No, pues está en Cala Murrieta Está en Cala Murrieta De Cantona Murrieta Una hora cuarenta y nueve minutos ¿Cuándo? Perras, ¿vale? Sin tráfico Pero con tráfico Hasta tres horas Ok, vamos a leer más, raza Aquí tengo una morra Que dice Hermana Yo juré que después de mis dos hijos grandes Ya no iba a volver a tener hijos Y once años después tuve otro Pero fue la mejor decisión de mi vida Se le chispoteó, poño Pues no sé si se le chispoteó Si se aventó el paquetón Dice No digas mi nombre Juré no perdonar infidelidades Porque ya le había perdonado a varios de mis ex Le perdoné a mi esposo una infidelidad más Y eso estoy Estoy muy arrepentida por eso O sea, juró nunca más Y ya le perdonó infidelidades Es que sí se dice fácil Don Cheto Meterme con un casado No diga mi nombre, por favor Este Yo estaba casado Y él también Y luego ya estuve con un casado Después las cosas no salieron bien Y prometí nunca más estar con un vato que estuviera casado Pero me ando merendando ahorita otro casado Ok Andar me ando merendando Dice Esclamó la delicada flor Dice La raza está riendo de que la ¿De qué? Te quiero ofrecer disculpas De lo de la naricita No, no, no Dice José Antonio Dice Yo veía muy mal Criticaba Y juré jamás Casarme El 14 de enero me casé Bueno, está bien Don Cheto Tener tarjetas de crédito Todo el mundo hablaba mal de las tarjetas de crédito Y yo dije Nunca voy a tener Tener tarjetas de crédito Ahorita debo 4,800 de puras tonterías Que he gastado en una tarjeta de crédito Malaya el día que la acepté Eddie ¿Sabes qué? ¿Les digo algo? ¿Qué? Yo me juré nunca tener tarjetas de crédito ¿Por qué señor? Porque pues yo soy de la vieja escuela de eso Y según Pues de rancho gente Y pues de rancho gente Y pues yo ignorante que soy Vale Yo sin digo que si yo no traigo el dinero en la bolsa El dinero no existí Ahora acaban Estoy menso edad Yo sé que estoy mal Muy Muy Mucho Muy Alad Bastante Claro En plenitud No este Dije Pues de que digo ¿Cuánto traigo? ¿Cuánto dinero traigo en la bolsa? Los billetes o monedas que se juntin Ahora Yo no puedo decir traigo mil Si no los traigo Constante y sonante Y los güeyes Pero viejón Cabe mencionar que por ejemplo A la gente de México que nos escucha Aquí en Estados Unidos Si no estás encharcado Porque es lo que quiere el sistema Ellos les gusta que para hacer tu crédito Para hacer compras grandes Como una casa o un carro Tienes que tener un crédito ¿En cómo haces tu crédito? Pues a base de estarte encharcando Y en eso vienen las tarjetas Don Cheto Soy una señora de 48 años Y yo juré nunca volver a andar con un colágeno Y ya van tres veces que caigo Primero tuve un muchacho de 21 Menos mal que Después empecé a darme cuenta Que lo empezaba a mantener Y ya no era su amante Y ya era su mamá Lo dejé Me dolió mucho Nomás por la cosa sexual Después me di un chance Y de dos años Volví a andar con otro Que tenía 23 años Igualmente Me di cuenta Que los muchachos Van a ser jóvenes siempre O por no decir Niños siempre Y ya ahorita estoy Otra vez con otro colágeno De 22 Don Cheto Y ya había dicho dos veces que no ¿Qué tal de la Hermana No aprende Es una droga No manches Don Cheto Yo me prometí Tener nada más un niño Pues no lo cumplí Y tuve dos Y ahorita voy por mi cuarto Araceli Ay Araceli No cabe duda que nos encanta la mano ¿Puedo decir su nombre? Pues sí No dice que no digan Hay muchas Aracelis Aracelis Va Cosa que juraste hacer Que no iba a hacer Y lo terminaste haciendo Está fuerte Dice Don Cheto Andar de caliente En las redes sociales Me agarró primero Mi esposa en la matada Y me calmé Y luego otra vez Llegué a andar de caliente Y me volví a agarrar Y me calmé Ahorita sigo de caliente Y cualquier rato Me va a volver a agarrar Aquí dice Daniel Dice soy de rancho Y dice Antes de venirme Para Estados Unidos Yo juraba No vestirme Con pantalones aguados ¿Y qué cree? Cuando llegué a Chicago Lo primero que hice Es andar con los pantalones Como si anduviera Derecho del baño Lo bueno que ya no Saludos Desde el Dino ¿Dónde es Dino? Saludos desde el Dino Dice ¿El Dino? Ajá Pues Dino va o qué Sabe Dice saludos desde el Dino Nunca tener un amante Nunca tener un amante Y ahorita ando bien enamorada Con un amantecito Que traigo Es mujer Es mujer Le pregunté si ella es casada Pero no me he contado Si es amante Me imagino que sí Está casada viejo ¿Sí? Sí pues Si dijo mi amante Si no diría un amigo Obvio si estuviera soltera Dice aquí Lucy Ayudarle a mis hermanos Económicamente Ellos están en México Pero luego me entra la culpa Del saber que puedo Echarle la mano Me enojaba que mi mamá Hiciera eso cuando vivía Y ahora veo que me estoy Convirtiendo en ella Dice Juan Luis Yo juré Que jamás Iba a escuchar Corridos tumbados Ahora tengo una playlist Y todos los perros Ya les lo pongo Saludos al chino Mercedes ARG Clases 6 Con cuentas 6 No le toquen el tema De las playlists Cállese Muy bueno Para las cuentas Estaba apuntada en libreta H de golar Estaba negra Al que se pase Para la barrita Bien buena Ay como se la pide Ay donchito Ese está fuertísimo A ver venga Dice Yo Dice un día Sin querer Y ya pedo Y no me di cuenta Me aventé Un transexual Juré Juré que nunca Lo iba a volver a hacer Ya llevo 3 Ay no Ya le agarró El gusto Mi compa A ver ahora Ya le gustó Si no manche Deja preguntar Manda un mensaje A ver si Te puedo mandar un audio Oye vale Pero que es lo que Que es lo que te Por qué O sea por qué Con palaca al piso Si porque yo siento Que mi compa Ya le agarró El gusto Por algo Que no lo está contando A lo mejor Lo que le gusta Es eso Pues verdad Como A lo mejor Renegaba Le daba penita De eso Y ahora Y ahora Ya se da cuenta Que si es su Orientación Don Cheto Yo nunca Ah perdón Me estabas hablando No digo Que a lo mejor Él siempre tenía Como que Ese cosquillita Ahí por dentro Y ahora ve Que no tiene Nada de malo Es que dicen Que muchos hombres Que les gusta El ¿Cómo se llama? Transensual ¿Cómo se llama? Transsexual El transensual Es porque no te animas A estar con otro hombre Y con un hombre gay Entonces como que Tú te haces menso solo Como el tío Lolo Pero no será más Es que no es hombre Hombre Es como mujer Pero tiene lo de hombre Sí ¿Me explico? Como que es como una Dice Don Cheto Estar en un app de citas Tenía mi pareja Nos separamos Pero yo siempre juré Que eso era una tontería De estar en un app de citas Y bueno Ahorita estoy en dos apps de citas En dos apps de citas Dice No digo su nombre Pero es un camarada Yo siempre juré Que no me iba a vivir A Estados Unidos Decía que el norte Era nada más Para los que no habían estudiado Yo estudié Terminé una licenciatura Y llevo dos años En el perro norte Y ya me tragó Ella es este Katy ¿Verdad? No Porque Katy me dice Venirme a Estados Unidos Don Cheto Ya soy residente Les digo algo Yo también decía Que nunca me vení Para el norte ¿A poco sí? ¿Pero por qué renegaba de eso? No, no renegaba Yo decía No, qué voy a hacer al norte Porque yo pues en ese tiempo La gente sí llegaba Con cositas Y hacía cosas Pero se me hacía Como muy difícil Dejar familia Dejar el rancho Dice No, qué voy a andar Haciendo el norte Y no la voy a armar No la voy a armar Y mírame No soy el mismo Antí Estas sonrisas De alguien Que ya se los tragó El norte Don Cheto Escucharlo usted La pijos Una vez la escuché Y se me hizo bien Naku Y dije Qué cosa Panaca Está en las radios En español Luego otro día Me volví a subir A la camioneta Y otra vez Me apareció usted Y dije ¿Por qué me sale Esta estación? Y le cambié Y a la tercera vez Se volvió a aprender Y ya empecé a escuchar El tema que estaban hablando Y mire Aquí sigo Ay, gracias Roy dice Yo juré Nunca tatuarme El lunes tengo cita Para mi sexto No manches Es que si dicen Que los tatuajes Son adictivos Tatuajes adictivos Tantito que tengas tú Cosas allí Mentalis Mentalis Dice Estás jugando Dice Ese que escribió Sobre la trans No fue el tres yemas De casualidad Desde su convalescencia No, no fue Desde el hospital Ahorita A mí A otra Jessy Ayala También dice Que yo era muy naco Para ella Dice Nunca Curé nunca escucharlo Regañaba a mi esposo Porque siempre ponía El mentado Don Cheto Yo le decía ¿Por qué Esa cosa tan naca? Y ahora cuando los escucho Los extraño Jessy Ayala Ay, o sea También podemos hablar De otra forma Para que no te sientas Para darte gusto Para darte gusto Y estar todos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jessy Ella se llama Jessy Ayala Qué linda Pues nada Aquí estamos Jessy Súper bien O sea Súper bien Espero que sea Tu agrado Sí, sí Pues sí Somos Sí, somos Dice por acá Escuchar a Bad Bunny Don Cheto Y ahorita canto Todas las del disco Me las sé Especialmente Ojitos lindos Ay, esa la amo ¿Cuál era de Ojitos lindos? Ojitos lindos Encantadores No, esa es la del Coyote Y solo mírame Con esos ojitos lindos ¿No sabe eso? Ok, vaya A todos A mí me gusta La de Maldita vejez Maldita vejez No, a mí me gusta Del corazoncito La de Bad Bunny La que es La de Yo no soy celoso Pero ¿Quién es? Esa es una gran rola Esa ¿Por qué? Fíjese que es la que menos me gusta Porque se me hace Que esa es Esa es una canción Canción Una canción bien estructurada Esa es la que menos me gusta Una canción bien hecha Con una temática bien Esa Yo no soy celoso Pero ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Esa me gusta mucho Esa rola Se me hace una buena rola Rola, rola Dice Juré que mis hijos Cuando los tuviera No iban a hablar Puro inglés Porque se me hacía Una tontería Que sus papás mexicanos O salvadoreños O guatemaltecos O latinos en general Y que sus hijos No hablaran inglés No hablaran español ¿Y qué crean Cheto? Hasta yo ando aprendiendo Mejor inglés Para comunicarme con ellos Ángel No es cierto También yo Yo también ahí Que ahí caí yo en esa Tengo puros pochillos Vale Pero me sorprende eso viejo La neta Usted usa Tremendo locutor Y aparte Michoacano Y que no le inculque Es que luego ¿Sabes por qué? Yo sé En qué peco yo Y luego en veces Creo que Brian No me entiende Y entonces Se lo tengo que decir En inglés Algo que le digo Es que eso no está bien Lo que haces Tienes que tener cuidado Y se me queda viendo Y se me queda viendo Y le digo Amigamente le digo You gotta be careful Because it's not right ¿Me explico? ¿Cómo? You gotta be careful Because it's not right You gotta be paying attention In the school Porque you never know Porque nunca sabes tú Entonces ya empiezo Convertirse en un hábito Esto de hablarle En inglés En español Don Cheto Apostar Yo tenía un problema Con las apuestas Y perdí mucho dinero En algún momento Después duré como un año Y juré nunca más Volver a apostar En este año Llevo 20 mil dólares perdidos Porque eso de apostar Es una cosa bien triste Y es como una droga Digo ¿Tu nombre iría Omar? Ya lo dije ¿Para qué güey es? Ay esta está buena ¿Cuál? Dígala rápidamente Antes de irnos Córrale Ay ya la perdiste Los dedos gordos Tengo los dedos perros gordos Dale Ah ya la perdí Ay viejo Pero que no daba Más o menos el concepto De también de drogas De que había usado drogas Y lo dejó Don Cheto Yo nomás quiero decir Que es no tener palabras Si uno no tiene palabras Con uno mismo ¿Para qué anda jurando? Mauricio Carrillo Sí Mauricio Pues vale sí Pero ¿Pero será que Eso se trata? You're not having fan food Sí ¿Cuál es el segmento? Don Cheto Esta está buena De David Ramos A ver Que siempre comenta David Ramos es un vato Que siempre comenta Y ese vato nunca se agüita Que no le contestemos A ver David Ramos Salud mi compa ¿Qué dice? Dice Agarrarme en brecé en el gym Agarrarme en brecé en el gym Desde el año 2007 Don Cheto Y estoy Cada año digo No voy a agarrar Para el otro año Porque ni voy Y desde el año 2007 Todos los años Se ha agarrado Y sigue gordo Está igual que yo Bueno Es que sí cae más pronto Un hablador Que un cojo Vale Yo también en muchas He fallado ¿Le digo algo señor? ¿Le puedo bajar su tren? Sí Este pudo haber sido Dicharacheto Lo que pasa es que A usted ya no le gustan Los segmentos Sí Este es un Dicharacheto Teníamos presentación Y todo ¿Por qué no lo presenta así? Es que Se me olvidó ¿Sí? Sí Ay soy un desastre Sí es un desastre Pero es un desastre Cuando tú te vas de casa En el armario Ya no encuentro las corbatas Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Sin ti Yo sé Sí vale Te voy a decir unas cosas Ahí Ya Pierdeme la fe Ya Ya no tengo yo remedio Vale Ya no tengo yo remedio Ya sí Ya sí soy Ya sí Ya ni modo Ya Yo sí le tengo fe Así me hicieron Así me dejaron ser Ya pues yo ya Regresamos Con Don Cheto al aire Don Cheto ¡Señores! ¡Familia! ¿Cómo andamos? ¡Andamos! ¡Ay, man! ¡Ay, ay, ay! Ah, trago un dolorcillo en el body, tú ¿En qué parte? En every inch of my body ¿Te duele todo su hermoso cuerpo? ¿Y eso? ¿Lo hizo ejercicio, no? No, a ver, andamos viendo unas cajas O sea, no hizo ejercicio ayer No, vale, no Dígame en chinel, conde ¿Podemos ir al buzón? Si queréis Es que tengo un saludo que me mandaron que dijera Y otro, este, quieren una opinión de usted o un comentario Oh, vale, pues luego me regañan porque luego siempre hablo A ver, vamos a los saludos Abramos, pues, el buzón Jálense, pues Mande, recuerde, su saludo, comentario, su mentada, reclamo, opinión A lo mejor algún segmento que quieras, lo que sea Lo que sea A las redes sociales Don Cheto al aire Sí, soy Zahid Giselle, bravo, bueno, bravo Giselle La chica frary que de todos modos nunca dice nada Pero todos mándenle mensaje Adelante, chino Francisco Martínez dice Chino, no seas malo, hazme un paro Y dice, mándale un mensaje a mi esposa y Don Cheto Felicítela Nada más dice, felicítela No sé si es su cumpleaños Dice, siempre los escucha Se llama Nayeli Y él es Francisco Martínez Que siempre dice Le encantaría escucharlos Te ama Francisco Nayeli Amense Respeticen Solo en ciertas ocasiones pierdas sin el respeto Pero de otra forma Sí, pues ¿Qué más? Ah, y luego Mi amigo el Flippy dice Ah, es uno por uno, eh No, le dije No, yo le dije que eran dos No, no, ya se cae un ratito Y luego ya seguimos nosotros Dice Me la he pasado mal ¿Por? Y creo que tengo ansiedad Ajá Dice No he podido dormir Al punto de que sentí que me iba a dar un paro cardíaco Hasta llegar al hospital Y en el hospital me hicieron todos los exámenes Y me dijeron Pues que no tenía nada ¿Punto? Que si quería fuera un cardiólogo Por si las dudas Pero anoche no pude dormir ¿Qué me recomienda? O a la gente que le da ansiedad ¿Cómo controlar lo que hacer? Pues primero que este Que primero La ansiedad no te va a matar Nunca ha matado a nadie La ansiedad Nunca se ha muerto Nadie de un ataque pánico De Investiga Descubre Este ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Que la ansiedad Explote en ti? ¿Qué es? La ansiedad es un síntoma Algo más ¿A qué? ¿Qué te trae ahorita De un ala? Eh Cosas económicas Cosas familiares Cosas personal ¿Qué te trae así? ¿Por qué te dan ansiedad? Eh ¿Por qué? Por sí O sea ¿Qué es lo que ¿Cómo se dice? ¿Qué lo detona? ¿Qué lo detona? ¿Qué lo detona? ¿Qué detona tu ansiedad? Muchas veces la ansiedad No lo detona nada Que aparentemente Esté al palpable ¿Eh? A lo mejor son Son miedos antiguos La ansiedad Sí, a veces más Son miedos antiguos Que quedaron allí De algún estrés postraumático Que te está Mira La ansiedad La puede ¿Sabes qué puede causarte Un ataque de pánico? Un olor Un color Un color Un color del día Cierto olor Porque son Son experiencias Que te quedaron Grabadas en ti A través de los sentidos Por ejemplo Si tú Si tú vas Caminando Y alguien está haciendo Tortillas de harina Tú dices Ay huele a tortillas de harina Inmediatamente después Tu cerebro Recuerda ese olor Y dices Ay me acuerdo de mi abuela Cuando me hacían Las tortillotes de harina Y yo me sentaba Y me servía frijoles fritos Y yo chiquillo Y mi abuela Me hacían mis burritos Con frijoles fritos Y tortillas de harina Y un pedazo O sea ¿Ves? Lo mismo pasa con la ansiedad Pero en cosas negativas Con traumas Con los traumas Solo te manda sensaciones Que tú tienes ligadas A ese trauma A ese episodio Don Cheto Y se pueden mandar saludos A los compas alberqueros De los Pool Pros Benjamín y Brian Saludos Benjamín y Brian Que andan allí Yo también fui alberquero Nomás que una vez me corrían Porque llegaba y me bañaba Me bañaba Sacaba su estropajo El viejón y su shampoo Llegaba y con el estropajo Allí en la alberca Saludos para el zapatero Lalo Solano De León, Guanajuato Don Cheto Gracias Lalo Por tu trabajo De parte de Jesse Gobu Ok Zapatero Lalo Solano No, mira No me están albureando Lalo Solano No Dejó de que se ponga Lalo Solano Ángel Campuzano dice Don Cheto Por favor le puede mandar Saludos a mi esposa Valery Flores Como Zahid Todo enojado Ya que anda malita Porque le pegué en la frente Y anda con los perros Ascos todo Valery Ay gorda Como Zahid Es que existe enojado Este Don Cheto Nadie entiende En su cabina Sus talentosos chistes Córralos a todos Gerardo Cano Sí es lo que voy a hacer Gracias Samuel Quiero mandar saludos A todos ustedes Pero en especial a Giselle Y quiero felicitarla Por el excelente trabajo Que está haciendo En Tengo Talento Mucho Talento Gracias Muy bonito trabajo ¿Quién es? Samuel Gracias Samuel Samuel Sandoval Que por cierto Les está yendo muy bien En rating En televisión Para que no se lo pierdan De lunes a jueves A las 8 o 7 centro Por Estrella TV Tengo Talento Mucho Talento Todos los días 9 o 8 centro 9 o 8 centro Perdón Sí 9 o 8 centro Ayra que bonito Mensaje de Brisa Don Cheto Hágame un favor Sí dígame Amame Me gusta amanecer En ti Amame Esa que una rola Ahí de los delos Jaime García Chino mando saludos Para mi esposa Amparito Y a toda la raza De Moral Guanajuato Saludos a Moral Guanajuato Nunca he ido Rancho Estamos acá Estamos acá en Santa María Del Refugio Celaya Guanajuato Don Cheto Somos de por allá Cuando vengan a Dallas Quiero invitarlos a mi casa Hacerles un buen barbecue Mi compa Pancho Ezequiel Nava Hoy estará bien Un barbecue Tejano Chulada ¿En qué consiste El barbecue Tejano? Pues mucho Brisky Mucho Pulpor Mucho Pues cositas así Pues muy Barbecue Dice Joshua Sagaston Así O Joshua Sagaston ¿Qué pasó Chino? Saludos ahí Para todos los choferes De Texas Siempre cumpliendo El sueño americano Así me Los choferes De Texas Traileros ¿O qué? Traileros Mi compa Yo creo Gracias por las buenas Vidas de San Francisco Del Rincón Guanajuato Giovanni Muñoz Su esposa ¿Cómo le puso al baby? Pues no sé Viernes Ponle viernes Está bien perro Sin nombre Viernes Si yo tuviera un hijo Le pondría viernes Como Wednesday Pobrecito No viernes Como el de Robinson Crusoe ¿Pero por qué viernes? ¿Cuál es el motivo? Pues Robinson Crusoe Cuando llega a la isla Y se encuentra con un niño Que le pone viernes Y se me hizo muy chido a mí Que le pondría viernes Al niño Pusiera Pusiera ¿Yo cómo dije? Ponera Ponera Yo quise ponerle chino Pusiera ponerle chino Ahí sí Muy bueno para los verbos Vea Para conjugar verbos Yo se lo conjugo El día que quiera Hay un verbo Que me saca mucho de onda Que es el verbo dimicular Dimicular ¿Puedes tú conjugarlo? Dimicular Dimicular Pusiera Y el cagero Perdón Y el cagero No me lo pude contener Disculpame A ver Ahora Giselle Ahora Giselle No, no, no Nos van a multar señor Nos van a mandar la lista Y las palabras Nos pueden decir Este es un programa Donde estamos hablando De la conjugación De los verbos Dice el conjugo del verbo Yo no, no, no Vamos a ir con lo mejor Con los saludos ¿Verdad? Dice Rubí Domínguez Viejo Dice Lo voy a salvar De lo que acaba de hacer Dice Saludos a mi viejo Omar Domínguez Que los escuchamos Todos los días Y hasta nos mandamos Mesajes durante el show Comentando de lo que Están hablando Dice Por favor don Cheto Salúdeme a mi esposo Omar Con un inquietazo Y dice Que jala con la comida Saludos al compomar Que le mando llorito Saludos Al estilo de los inquietos Don Cheto Quiero felicitar al chino De parte de mi De Ricarmán y Montañez De parte de mi Porque el chino Es un vato Que tiene mucha seguridad Y aguanta mucha carrilla Entonces los saludo De parte de De Ricas de Tepatitlán La neta si aguanta De hecho la única razón Por la que está aquí Es porque la aguanta toda Aguanta vara No, no Muy bien Juegas tú Muy bien Tú eres uno de esos jugadores Que Eres malo pero aguantas Los técnicos Señor O me adapto Me corren Si güey no soy Si güey no soy Soy portero Y me quieren de defensa Me pongo defensa De como quiera Me pongo Saludos a Jesús Jesús Baladez Siempre los escucho Dile al viejillo bofón Dice Ya saquen Del corral a la Ferrari Siempre nos escucha en San Diego Ahí está Saludos a mi esposo Beto Hernández Que anda con el troque J.J. Padilla Lo amas J.J. Padilla ¿Quién es J.J. Padilla? ¿Quién es J.J. Padilla? No sé Pensé que se me fue la onda Pensé que Tito Padilla De parte de su esposa Iris No Tito no es J.J. Padilla No, ya sé por eso Un tema podría ser ¿Cuál fue una meta Cuando te viniste al norte Y si la cumpliste o no? No Ni vos, Iris Digo que no Está chida Está chida Digo que no la he cumplido Iván Tapia dice Por favor, Don Cheto Saluda a mi papá Antonio Y a mí Que se llama Iván Tapia Dice Estamos instalando Carpet en Lincoln, Nebraska Pero con voz de Zahid Saludos a los carpeteros De parte mía Aquí Si hace juego La cortina con la alfombra ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién sabe, Bali? Alex López Dígale por favor Un saludo a mi compañero De trabajo Hugo Sánchez Que oye su cumpleaños Y los quiere mucho Saludos a Hugo El pentapichiche Hugo Sánchez Saludos a Hugo Sánchez El pentapichiche ¿Cuántos Hugo Sánchez Habrá después de Lo famoso que fue Hugo Sánchez? Varios Hugo Sánchez ¿Pues qué? Seguramente también Muchos que se apellidaban Campos Le pusieron Jorge al niño Jorge Campos Sí, sí, sí Nunca nadie Le ha puesto Yo creo que a Niceto No, no creo Parece insulto No, 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 no No, no, no Tienes razón Si parece insulto a Niceto Sí, por eso mejor Cheto Cheto está bien Si yo me voy a cambiar A la que me haga ciudadano ¿Sí? Me voy a poner profundo ¿Profundo? Profundo ¿Por qué profundo? Pues se me hace como un hombre Muy profundo Se me hace más profundo Su Aniceto Ándele Te la voy a pasar Porque caíse en el verbo Te la voy a pasar Está bien Ándele Una por otra Está bien, está bien Regresamos Está bien, está bien En vivo Don Cheto Al aire Don Chetito Señorita Bravo Arechiga ¿Cómo está usted? Dafne Giselle Bravo Arechiga Presente Tiene nombre de rica tú Hija Tú vas a ser rica Fíjate que Ya es Ya estoy Pero aspiro a ser rica Así como de Pero aspiro a ser rica ¿Quién saqué? Aspiro que cuando sea Señora de las lomas Así voy a mamonear Así de que ¿Cómo se llama? Así voy a mamonear Sí, soy Dafne Giselle Bravo Arechiga Como quiera que sea Este, sí tiene nombre de rica ¿Cuál es tu nombre, señor Elvin David? Ay, chiquito Todavía no sabemos Ni su esposa sabe Cómo se llama Tiene nombre así Como de tendero de El Salvador Vamos a comprar con Don Elvin Vamos a la tienda De Don Elvin Por unos huevos Sí, la verdad Un señor cura tienda Vení, Elvin Sí, pechinubalí Ya, no voy a decir nada Porque vení Vení, vení, Elvin Sí o no Saíd García No tiene nombre como de reportero Soy Saíd García Soy reportero Tiene nombre de chef El chef Saíd García Ajá Estos son unos plateños Sí, sí ¿Tú cuál es tu nombre, RFR? Eh, Erika González Sandoval Ah, bueno Este... Claro de la tamaler Doña Erika Vamos con tamales Con Doña Erika Erika no es nombre de doña Erika González Tiene como de reportera De televisión Nos vamos ahora Con nuestra reportera Erika González Que trae su reporte Sobre la pastelería Regreso con ustedes Bye, bye No, qué bonito, muchachos Qué bonito de compartir con ustedes ¿Y el de usted? Aniceto Rubio Delgado Mentira Tengo un nombre, mentira Tengo un nombre falso Aniceto Rubio Delgado No, este ¿Qué te iba a decir? Como de un señor Así que vende Chicles Chocolates Muéganos Suena como al señor De la tiendita de la esquina Papas Papas cocidas Dile a Don Aniceto Que te preste Vamos con Don Cheto Por unos chisarrinis ¿Verdad? Por unos taquis ¿Don Cheto Me fía algo? No, tú ya le debes re mucho A ver, llégame a pedir fiao Hola Don Cheto ¿Cómo está? Hola, mija ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué muy rica! ¿Por qué te hicieron? ¡Qué tal, muy rica! Don Cheto al aire Familia Hágale como yo Que escucho mis programas En vivo y on demand En la aplicación de Estrella TV Bájale Y disfruta de toda La programación de radio Y televisión de Estrella Completamente gratis Disponible en todas Las plataformas Sigue disfrutando De nuestro contenido Descarga la app